Jime Vallejos, Minigogia, Barba Roja Chiquito Aire No me dejan mandar un puto mensaje Hay que laburar acá Viernes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Mirá que vino Mirá que vino La puta madre Esta es barbita que está recuperado ya Hoy la rompe Es más, tirame una pista Va a tirar la pista Che, hace mucho rapeo Es verdad Cuidemos luego Pero si estaba bien ¿Sabés qué lo iba a hacer? Lo iba a hacer, pero iba a chocar el tren Iba a chocar el tren Porque los freestyle a las 10 de la mañana No salen bien A partir de las 11 y media Ahí ya empieza a ser un poquito más ¿Querés contar quién vino? ¿Eh? ¿Querés contar quién vino o no? Vino Tebo, vino Juli ¿Andan chicos? No, no ¿No? ¿Andan? No, nada ¿Eh? Dale, hacete el rap nasal ¿Cómo? El rap nasal No, vino la jabru ¿Está la jabru? ¿Está la jabru? ¿Vos avisá cuando es así? Así venimos con nuestras mejores ropas Claro, nos arreglamos Hay sanguchito Increíble Debe pensar que sos así Sí Ay, qué boludo Qué lindo Katalin que le preparaste Sí Bueno, pero no puedo creer que no vayas todos los días Que no llegues temprano con todo lo que hay ¿Con tanta comida? Sí, andás ya Después te quejás, llorás que no hay nada para comer Te das cuenta que sos siempre un fantasioso Te da cuenta Bueno, estamos terminando esta semana muy movida Ay, sí, estamos terminando ¿Qué color es este hoy? Viernes oscuro ¿Oye, viernes oscuro? Pero está re lindo ¿Por qué lo viste oscuro? Porque el viernes de por sí es oscuro no significa que sea feo Es un lindo verde De verdad, son re racistas Claro ¿Por qué? Porque oscuro está mal Claro, linkearon la oscuridad con maldad Sí Corazón negro No, yo miré a lo oscura que soy y soy re buena Bueno, eso es verdad Eso es cierto, sí Pero igual a mí lo que pasa es que los días Cuando dicen días oscuros Yo no sé, viste que hay gente que ya lo hablamos Pero hay gente que se pone contenta con el día oscuro A mí me gusta el día iluminado El día d'Arcy El día d'Arcy Ah, para oscuro estoy yo Es un verde bright entonces Un verde No, es como un poco más brillante que este verde de mi coso Ok ¿No? Un verde croma No, porque eso es fluorescente Eso es casi un martes el croma Igual la gente está viendo azul en este momento Ah, bueno, bueno Es todo al tónico Pará, hablando de oscuridad Sí ¿Cómo se cortaba el aire con una tijera ya? ¿Con qué? Billy Ay, Tebo, se vieron fuerte Se desconocieron con Tebo ¿Qué pasó? No, no, no ¿Cuándo? Yo, sí, sí Como siempre Él está mal ¿Por qué te quejaste del micrófono? ¿Qué tiene el micrófono? No me gusta el enano ¿Por qué? ¿El micrófono enano? ¿No ves que te tiene una patita más cortita? Ah, dice que dan al pito según el que lo toca Dale, Julio Esto, no puede un jefe decirle eso a un empleado No, no ¿Vos te das cuenta? Si al revés me lo hacías de una Obvio, pejín ¿Qué pasó con Tebo? ¿Qué te dijo? No sé, que lo diga él No, no Antes era más cariñoso No, siempre soy cariñoso Bueno, ni respondí los mensajes Vos le mandás DM de Instagram, esto es Y él no te contesta Yo a veces le mando DM A veces le mando WhatsApp No, WhatsApp siempre te respondo No Si no me respondiste el último mensaje Fue algo importante A ver, chequeemos En vivo ¿Podrías decirlo cuál fue el mensaje? No sé, algo le está pasando a mí, Libra No, no, no Revise Yo soy un poco colgado con el tema virtual ¿Colgado por qué? A ver, ¿qué tenés que hacer más importante Que de repente contestar un mensaje de otro día? Que estar adicto al celular ¿Qué tenés más importante que estar adicto al celular? Dale No le respondí el último No le respondí Pero me manda un link de Instagram No me manda un mensaje Y bueno, fijón esta piba te dice No, me pone algo gracioso No tenía datos No lo podía abrir en el momento No tenía datos No lo podía abrir en la calle La pobreza La pobreza Estoy con vos Sí, sí, sí Y no le abrí la story La verdad no le abrí el chistecito que me mandó Sí Le tenés que haber puesto un jaja de compromiso Sin verlo Usás ticker Eso te gusta más Usás ticker Claro ¿Tenés el sticker vos? Sí Tenés el tuyo mismo también, el propio Ahora te mando El de la berenjena Ahí te mando el de la berenjena ¿Lo tenés el mío de la berenjena? Sí, sí, sí Ah, yo se lo mandé a todo el mundo Está el tuyo, el del Duki también está buenísimo Igual ya está, no te mando más nada Uhhh No, ya está ¿Para qué te voy a mandar si no respondes? Son muy duro Vos sos muy duro Y vos lo que dijiste me dolió Dijiste, creí que eras mi amigo Sí, me equivoqué En el cara a cara somos re amigos No, no somos amigos Lo más importante es el cara a cara No, no me miraste las stories No me seguís en Instagram No, no, pero para laburo me hablás ¿Pero qué es esa visión vieja que tenés de el cara a cara? Lo virtual hoy es tan importante como lo real ¿Cómo es el cara a cara? No, pero bueno, pero también No, dejá de manosear Yo le mandé un par de cosas por Instagram A mí me clavó el visto No, no, pero en esa época En esa época no te seguía Quiero hablar Juli Fue hace una semana Yo ahora le doy la razón a Mili Tiene razón ¡No! No, por qué es eso Se unieron ¿Qué pasó? Es verdad, no tiene razón Capaz que se olvidó de contestarla Teo Claro No es tan grave me parece A veces pasa, a veces pasa Sí, a veces pasa Yo me recuerdo Cuando te mandan una publicación Un meme Es difícil contestar Depende en el momento que vos lo abrís Hablando en serio Vos lo abrís en una situación Que decís Ah, bueno, después lo veo Te olvidaste Sí, o peor aún Lo ves Y después te vas por ahí Igual yo te digo la verdad Mandarle un mensaje a Mili Es como ir al correo argentino Mandar un telegrama Total Y en cinco horas, cinco días Volve la contestación Hábiles 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 A mí me contesta Pero a los premios No, pero A los premios Si es algo urgente Voy a contestar No sé Creo que están todos contra vos Están todos contra mí O sea que vos mirás el mensaje Y como no es urgente No contestás Digo, a ver, prioridad Uno de diez Seguiré haciendo esto que estoy haciendo El otro día te digo Che Emili, estoy con Rinaldi en el bondi Me hablaste tres horas después Claro Ya está Pero ¿qué crees que te haga? Tiene un redato Muy resentido Igual yo, en este caso Con Tebo Evidentemente me doy cuenta Que es una persona Que necesita más mimos Del que está teniendo Por parte de un amigo Necesita el amigo Que le esté más encima A partir de ahora voy a estar Muy encima Es que pensé que éramos amigos No, pero a partir de ahora Muy presente A mil amigos Sí, muy presente Pensé que me querías Me hace concha Un montón Bueno, aparte te lo dice Muy serio y grave Está poniendo mal Sí, sí, sí ¿Me equivoqué? No, no, escúchame Yo te dejé de seguir en Instagram En un momento Yo sentí que se cortó Eso es terrible Eso es terrible Pero ¿por qué la gente Se siente tan dolida Si alguien no lo sigue en Instagram? Ay, es que es un montón Es un no quiero verte Es un no quiero verte No, es que no me interesa Lo que me decís En las redes Claro, es un montón Perdón que habla Juli Hola Juli Acá quieren hacer una denuncia Igual yo estoy a favor de Mili Porque yo soy igual Yo a veces contesto rápido Y a veces no No, no Pero vos mandás un mensaje Después a las 800 horas Y decís Disculpame Estaba haciendo tal cosa Tenés registro Pero depende ¿Qué mensaje? Si haces eso Mili no Ah, entonces no Pero Facu quiere decir algo Facu No te lo voy a echar tanto en cara Pero un poquito sí ¿A mí? Sí Yo a vos te etiqueté En una foto en Instagram La subí Vos la viste Y no me seguí Ni mensaje ni nada Y pero Es que a todos Pero te quieren guasura Que esto es un grupo ¿Qué tengo que hacer? Es tipo malo que sos Te está apuntando mal ¿Qué sos más importante Que el resto vos? Más importante Que tu compañero No, no Pero lo importante Es acá La jeta El mundo virtual A mí no me importa Bueno, basta Facu Si no tenés 10 años de experiencia Yo conozco dos personas Que hacen eso Pergolini y él Que no siguen a nadie Que no sé qué No sé cuánto ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Voy a empezar a dejar de seguir a todos No, no, no No, no te calenté No, no te voy a perder un seguidor No, no te voy a dejar No, no Porque tengo un regalo para vos A vos te voy a dejar Ah, te voy a dejar Te voy a dejar a mí ¿Y a mí me vas a eliminar? No sé cómo se desacará ¿Qué apriento? Yo contesto, eh Yo contesto ¿Cómo apriento acá? Acá que están Siguiendo Ahí está Ahí está Sácalo Juli no, Juli se queda Juli se queda ¿Vos estás en vivo? ¿Estás chequeado? ¿Qué caemos? Último momento No, no, no A mí dejame, boludo Deja de seguir a sus compañeros en Instagram Tevo también cayó Tevo cayó a la mierda Te da cuenta, Tevo Listo, dime que se queda Sí, yo te voy a Tengo algo para vos A mí me podés poner Mejores amigos Si no estás ¿Eh? ¿Ya me sacaste? Yo te saqué No, no, no Me sacó No, no, no Te voy a sacar No, no Yo te saco también No, te vas a cagar Te voy a dar seguidora vos Pero No, no, no Tenés tres seguidores No más, no No, no Sí, estaban hablando de vos En las radios, Juli hoy ¿En qué radio? Ah Ah Primero vamos a ponerlo primero ¿Bien o mal? No, bien Ah, bueno No, no, estaban hablando bien Sí, y decían cosas como Lindas, lindas ¿Y esto qué te está pasando? ¿Cuándo con el posteo? Con el posteo ¿Eh? ¿Qué cosa? Con el posteo de la última caja Ah, estaban hablando bien de mi belleza De tu belleza Ah Sí, ¿sabés que estoy sospechando que lo están diciendo por el chino de Alín? Empecé a sospecharlo ayer a la noche No, no Pero ¿por qué te tirás abajo? No sé Me dio la sensación Es claro que estás hablando de vos, Julio ¿Vos te viste? No, me vi, me vi Pero Pero no Además tus zapatillas estaban mucho mejor que las de él Sí Lo hiciste mierda en belleza Sí, sí, sí Lo hiciste mierda en belleza Estaba mucho mejor vestido que él Total Él le estaba con la remera blanca ¿La sobró? La sobró Sí, sí Y con ver Necesito más que una remera blanca Y a veces eso Y tenés razón Es que sí, la percha, hermano Yo creo que lo hizo por cuidarme a mí Claro Si yo voy con todo Había venido mejor vestido y se fue al baño por la remera Dijo, no, no, la verdad que no da Al lado de esta linchera Por favor No de hacer los mierda Estaba Julio ahí con los papelitos ahí atrás Es muy subjetiva, chicos Sí, pero generalmente va siempre para el mismo lado ¿Eh? Es muy subjetiva, pero la mayoría de la gente piensa que los lindos son los mismos No Bueno, hablando de eso Buscate la caja negra, Santi, de... 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 Que también fue el... No, nos miramos Y él me dijo Che, te gusta lo que... Porque no me... ¿Y le regalaste tus ropas? Yo me puse su remera y él se puso mi remera Ah, muy bien Muy bien Y quedamos mejor combinados Entonces todo el mundo puede decir Che, qué buena remera que tenés, ¿dónde la conseguiste? No sé No te puedo decir No te puedo decir Salí corriendo al final de una entrevista y me la quedé Pero la verdad que no No sé de dónde es Porque si van a la remera al Flaco Pineta Ah, no, no te lo sé Escucha Como estoy tomando mate Sí Da mucho a la situación Yo una vez escuché Por ahí En una reunión que tuvimos acá En la mesa Lo de siempre ¿No? Y Escuché que Emilia había dicho Que nunca había probado las tortas de la calle ¿Es cierto eso? Eso es cierto ¿Sabes cuáles son las tortas que digo? Las tortas asadas de parrillita ¿No tiene un nombre especial? Sí Tortilla le digo yo Sí Sí, 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 sí Esa que ves que están Tortilla asada Sí Tortilla asada Sí Te traje tortilla asada ¿En serio? ¿Sabes que ayer yo casi compro? ¿En serio? Traje para todos ¿Qué? ¿Qué? Estarás justiciando hoy Sí, esperá, Millie, esperá Sí, tortilla santiagueña Tortas asadas Más palermo no se puede Pero sí, hay que hablar con propiedad ¿Cómo se llama? Tortilla santiagueña, Millie Eh, a mí me gusta Yo cuando estaba embarazada de Lola Y pasé, no sé por qué Y me habré hecho un examen Algo cerca de Constitución Y viste que en Constitución Las parrillitas Están por todos lados ¡Ah, dame torta! ¡Dame torta! ¡Dame todas! Ese era el antojo Sí Bueno, re barato Re barato mi antojo Buenísimo, buenísimo Eso no es torta asada Es tortilla santiagueña No digan cosas que no son Está la torta frita Y la torta asada Carmela dice También en Santa Fe Pero no, es de Santa Yo salí con muchos santiagueños Y te puedo decir que Contame Sí Esa es tortilla santiagueña Muy bien Bueno, está bien Nosotros venimos a informar Pero también venimos a aprender En Santa Fe dice El interior de Santa Fe es torta asada Pero en Santa Fe le dicen ¿Cómo se llama? A los sanguchitos Que le dicen también de otra forma Pero no me acuerdo No Los fosforitos Sí, pero no me acuerdo A la cerveza le dicen En Berachategui le decimos Torta parrilla Torta parrilla Igual estamos generando Que Mili vuelva a comer al micrófono Ah, sí O sea, es un buque Y bueno, pero ya es un hit Acaba de decir que parejo el chavo Con una torta de jamón Hoy lo voy a decir Hoy viene el oficial Gordillo ¡En serio! Y que es tucumano Sí Él reconoce Se llama Tortilla Santander Si un tucumano Reconoce que se llama Tortilla Santander Sí, cómo lo ama el oficial Gordillo Yo también Ahora entra y lo abrazamos todos Qué lindo Una velocidad Una metralleta Bueno, igual yo también quiero Mili No vas a babosear todas Pensé que era la mía No, no, no Hay una sola Es muy grande Mucho presupuesto Ya no sale tan barata ¿Cómo se come esto? Como vos quieras ¿Cuánto sale? Sí ¿Para? ¿Precio real? Sí, sí ¿En dólares o en pesos? No ¿Vos? Me salió 300 pesos Mirá que barato No, era mucho más barato antes Bueno, estaba a 2 pesos Bueno Pero pará Hace dos semanas salía a 2,50 Una semana Aumentó, todo aumenta Tebo Igual Para, no hay un precio fijo de la tortilla Pasale, pasale Pero somos amigos Carlitos se llaman Los Carlitos Para mí Para mí te cagaron igual Dijeron 300 morocha Sí, sí A mí me revela acá ¿Es de masa madre? Dicen acá No, no De masa padre Hijo de eso De masa padre Sanchaveño ¿Y qué se le pone esto? Si alguien le quiere poner algo No, nada Pará Me dijeron ¿Querés con chicharrón? ¿O querés solo? Y yo le dije Ay, con chicharrón Ya me da mucha cosa En realidad es con chicharrón ¿No? Pulenta Pero yo Ya me alzame que me subió el colesterol A ver, Julio Pasó un pedacito No puede fallar No puede fallar Me gusta la madre quemadita Llevaste el micrófono Llevaste el micrófono Bueno, listo Mientras comemos la tortilla asada Entonces Que me trae muchos recuerdos de mi abuelita Que la hacía en cualquier lado Vamos a jugar al siguiente juego ¿Eh? Yo iba a hacer otra cosa Pero no salió Lo voy a hacer en otro momento Tengo un juego Tengo otro juego Para, para, para ¿De qué? ¿Qué no salió? Yo iba a hacer otra cosa Mucho más espectacular Pero lo voy a dejar por otro momento ¿Estabas planeando algo en este momento Y no salió algo que tenía que pasar? No No, no, no No lo dijiste Es que no estamos preparados Para lo que trajo hoy Sí, no están preparados Lo vibré Sí, sí Está bien Yo te voy a seguir donde sea Obvio Entonces vamos a ir a esta frase Y ustedes me tienen que decir De quién es ¿Quién lo dijo? Ah, quién lo dijo Bien ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo La vida es una tómbola Y yo Eh, Manu Perdieron los dos Para, para Termina la como Gracias La vida es una tómbola Y yo perdí el cartón Ricardo Ford Sabina Eh, Winograd Ay, sí No, no Tómbola no es argentino Dame, dame una Tómbola no es una frase argentina Es atrás Es atrás Cacho Entonces es una frase argentina vieja De un argentino viejo Chicolo Barro No Chicolo Barro José María Littorti No Homero Simpson Tenía como un Era un Yo no Es una duda que tengo Como un peluquín Silvio Solán No Nacho Rubio Tenía frases Mucho más conocidas Pero si lo digo Es al toque Que van a saber Tato Bores José Naroski ¿Puedes poner Puedes ponerlo Al video De lo que dijo Julio? Fue Tato Fue Tato Fue Duki Malísimo Rápido Fue Tato Fomento El de Tato Bores El de Tato Bores Ah Tato Bores Y decime que le pegué Cuando le pegué Este juego tiene Mucha emoción Sepamos canalizarla Si bueno Pero escuchá una cosa Cuando le pegué Hay que festejarlo Y me tiene que decir Le pegaste No pero Hay que saber canalizarla ¿Qué pasó que no salió el video? Hay un video que tienen ahí No no Me ve la cara Por favor poneme la cara de Julio ¿No lo tienen? ¿Qué pasó chicos? No lo tienen ¿Te podés poner? Yo sabía que iba a salir todo mal Pueden vocear un poco Para mí Jime No le avisó a nadie No avisó a nadie Jime Solo a Facu Solo a Facu Ah están ¿Qué pasó? No me avisó nada Perdón Juli Me encantó el no de Julio Así chiquitito Pensé que la iba a ver antes Y no la pude ver No hay nada de eso Que estás diciendo 25 años Mi profesión Pero lo peor de todo Es que trajo un juego Porque el otro No lo podía preparar ¿Entendés? Y este estaba re preparado ¿Crees que jugamos a la generala? Yo no Yo hoy tengo un día Oscuro 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 Veo, veo Esto solo pasó en la cabeza de Jime Dice AM improvisando juego Mierda, papel o tijera Eso me pasa mucho Eso me pasa que Viste Estoy en una re película en la cabeza Y después no ¡Cállate, tirá otro! ¡Tirá otro! ¿Quieres jugar? Dale, juguemos Juguemos Tenés una cortina de ¡Eh! AM producción La bestia del éter Esta es fácil Pero no la digas si la sabes No, pues si tiene que ganar ¿Y cómo jugás? ¿Cómo se los juego? Quiero que sea lento No tengo muchos Uno, poneme uno a cero, eh Poneme uno a cero, eh Uno a cero Vale, eh Es muy raro lo que estás proponiendo Apostemos plata Apostemos plata ¡Cállate, Julio! Es peso No tengo, no tengo Tengo ya Bueno, después me das En este ambiente No hay amigos Janina Torre Maradona María Kazan No Mirta Alegrán Gracias, Afano La Granata Jorge La Fausa La Torre Janina La Torre Tiene que haber Se van a tirar nombres así Al tuntunes Cualquier cosa Critica Kirchner No No Soy Silvio Soldán No, pero va de la madre Claro, es lo que digo yo ¿Qué dijiste vos? No te puedo decir Es el mundo de la farándula Yo lo dijeron en el chat Carmen Barrieri Carmen Barrieri Es yo No, no, lo dije yo No, no, lo dije yo Eh, poneme el bar Lo dije yo A ver, pará, pará Lo vemos No, por ahí no se puede ver Lo vemos Por ahí no se puede Tú trabajás de opinó ¡Sí! Ahí está Ahí está ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Vamos! Dale, tirá otro Tirá otro Ahí está Ahí está Ahí me tortícolis Sabía que me iba a salir Todo mal Por favor que estén Todos los videos así Lo único que pido Ay, Dios mío Después tengo otra frase Bueno, ya fue Le digo la frase Y que no salga el video Ya, sí, ya está Es muy difícil conmigo Hacé lo que quieras Vamos Dale, dale ¿Quién dijo De ser canadien es normal? Es hermoso esta frase Silvina Escudero Moria Casán No Es del mundo muy artístico Mario Mendoza Mario Mendoza Mario Mendoza No, es una persona que ya no puede tener nosotros Julio Boca Ah, sí, está Tamián Antonio Antonio Carrizo No, es una persona que Antonio Vasaya Autavista No Romero Dibuja Dibuja Caloy Caloy Quino, 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 Quino Vamos, Julio 2, 6, 3, 0 De cerca Nadie es normal Dijo Quino Este se pone muy agresivo cuando juega algo A mí me da miedo ¿Qué me voy a poner agresivo? Dale ¡Eh, plata! 100 pesos cada uno ¡Vale! ¡Vale! La Walsh Dicen cualquiera El siguiente También tiene video Y no, pero vamos a ver el video No, no El de Quino no Ese no daba No, porque falleció La frase siguiente Lo dijo cuando había fallecido Dale, tirala Putos no faltan Lo que faltan son finales ¡Ey, Riqui, Riqui ¡Digga, Riqui, Riqui! ¡Yo lo dije! ¡Yo lo dije! ¡Eh! 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 Esperá un poco De esto tenemos video Tenemos video Ay, gracias ¿Te gustan los tipos a vos? Pero no me gusta que se vea bien ¿Por qué no sabe? ¿Poderías con un tipo? ¡Ey, Riqui, Riqui! 4 a 0 poneme, ¿eh? No, no, no No, pará 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 De testosterona 10 mil, buena guita A ver, me grito de sombra acá No ¿Y se te diera 20 mil? Ay, Dios ¿Y está de verdad? ¿Todo para vos? No Qué pocas platas que te están ofreciendo 50 mil dólares Ah, no, dólares No, no voy a copiar caja negra, no ¿Y? 500 mil Bueno, estoy Bueno ¿Gastón Pulse estuvo? Nada Putos no faltan Lo que faltan son financiistas Listo ¿Ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo se ven en esa apuesta? De dinero Putos no faltan Lo que faltan son tortillas Pará, pará, pará Yo hubiera aceptado la primera Y después tenía 50 mil dólares De bolsillo este Acá hay alguien que dice No lo dijo Ricardo Darín Lo dijo el personaje Interpretado por Darín Muy bien Si no, lo cancelamos ¿Cómo se llama el personaje? ¿Qué cosa? No, no, chumelo a huevos ¿Qué? No, no, ¿qué Darín? Todo el mundo sabe Está desacatado No, no, ya ¿Qué? Los dos Bueno, uno Bueno, uno sí Voy a sacar uno La siguiente frase Viene a colación A colación ¿Y quién dijo? Tengo vértigo en la cola ¡Faio Poca! ¡Sí! Tenemos videos también De Fabio Poca Diciendo Porque viene pegado A este video ¿Entendés? Y que toda la vida Tuve vértigo en la cola Ahí está Va, sale sin audio Porque No, no, no No mirés vos Porque vos le mirás a él Y es más Corre más rápido La información Si la mirás a él Bueno ¿Cómo? Mirá a la nada Bueno, miro a la nada Ok Ay, qué difícil es esto Bien Ni una hiciste En el amor Siempre hay uno que besa Y otro que tiende la mejilla Susana Jiménez No No, para un poco No digas cualquier cosa Es un señor Silvio Soldán Está fallecido también Enrique Pitti No Es un señor ¿Argentino? Sí, es argentino Y escritor Escritor Galia no No Eh, Benedetti Carre Papa No, Cortázar García Márquez Cortázar Parecido al apellido, querido Eh Estoy dando una pista Sí, pero Sí, pero El apellido Borges Sí, claro Y Borges y Kirchner ¿Qué quiere la pista? No está bien Graciela Borges Gracias No, pero es muy bien No, pero es más así Graciela Parecido el apellido No, igual el apellido Sale bien, igual Sale muy bien Pero bien Bueno, chicos Esto no está funcionando Bueno, Julio Voy a la salida del programa No era tan literal, chicos Dale, vení, papá 1.90, amigo Estoy re loco, oye ¿Eh? Bueno Si no tenés nada bueno que decir Entonces callate y sé periodista No No Ay, fue más Graciela Alfano No, pero es del mundo mediático No, es del mundo mediático Salí de la Torre Si no tenés nada bueno que decir Entonces callate y sé periodista Carmen Barbieri Se levantó y se fue Carmen Barbieri No, no, porque Si no tenés, es un varón Ok Ah, varón Ah Cristianu No Tinelli No No, pero Pergolini No, pije mediático Ah, mediático ¿Quién se levantó y se fue? Sí Vamos Julio Bueno, gracias Sí, señores Está muy competitivo Julio Tengo otro El dinero no hace la felicidad Pero ayuda ¡Cucho de los decadentes! No 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 terminé la frase Perdón ¡Eres cucó! Si no tenés nada bueno que decir No, la otra El dinero Esto está muy difícil Está muy difícil Pero es que la propuesta ya es osada Hoy necesito mucha ayuda El dinero no hace la felicidad Pero ayuda a alcanzarla en los mejores lugares ¿Quién lo dijo? Pepe Mujica Está Ricardo Ford No Pepe Mujica Está fallecido también Está bien Fallecido Ricardo Ford Era viejo el libro que agarraste esto Tanto muerto Nos dolió Nos dolió su fallecimiento A las niñas A las niñas adultas ahora Ah, no Carrito Balá Vamos Julio Sí, sí, sí Estás muy fuerte Julio Acá no sé si podría decir Pistola Estás como para una buena patada en el pecho Después de las tortillas Como me viene yendo para el orto Comón que sea Claro ¿A qué tengo esto? La siguiente es Lo importante Estás hermosa Y creo que con esto voy a terminar Porque ya me cansé Lo importante Es tener un punto de locura Para no pasarse de la raya Fernando Peña No Un artista tiene que ser Marta Minujín No, tiene que ser un cocainómano Con esto tengo video también Tengo video ¿Cocainómano? Ivana Pasasela Julio Leiva Guido Sular Es el último video que queda Es un músico Lo importante es tener un punto de locura Para no pasarse de la raya Son varias personas Que integraron un grupo De Lutiers Sí Ah Qué bien que está Yo me fui para otro lado Veamos un pedacito de 100 pesos De ese Grandioso momento De Lutiers Estoy recorto No, no Estoy recorto Doctor, lo felicito Se está por concretar Nuestro sueño De modificar el libro nacional Por fin Se acaba de aprobar La creación de la Comisión de Mantenimiento Y Actualización Permanente De la Canción Patria La 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 Comisión Es uno de los mejores La Comisión No, pero no En ningún momento dice la frase Es un gran orgullo Eso es lo peor Vamos a verlo ¿Y dónde sacaste la frase? El Frente Liberal Estatista ¿La inventaste? Dame la No, no la inventé Este es el premio Pero es que la frase se dice Muchas veces escritas O se sacan de un fragmento Que vos no puedes encontrarla Es difícil Bueno Tienes que estar todo el día Mirando todo entero el video Versículo No están cortados No, le haces la captura y ya No, pero tengo que mirarme Todo la comisión entera No, pero es muchísimo Leído ¿Eh? ¿Cuál es la plaza? Ah, de la plaza No, no, no Dice, ¿cómo hace Julio Para estar tan despierto hasta ahora? No dormí, chico Por eso te tenés despierto Es verdad, vos dormiste muy poquito Dormí muy poco Yo, pará Cené asado Una menos diez ¿En serio? ¿Por qué tan tarde? Error de cálculos ¿Lo hiciste vos? Merendé En el nuevo ahí con la jabru Ah, pero error de cálculo No, que te arrancaste muy tarde a hacer el asado Sí, arrancamos muy tarde Merendamos tarde Quiero volver a hablar de este tema porque me molesta ¿Ella dio su consentimiento de la jabru? Se autopercibe como jabru ¿Se autopercibe? Si ella se autopercibe No puede decir nada Bueno Si a vos te molesta El que Pedro no te diga Pero pará No, a mí no me dice Nunca me dijo ¿Sabés qué? Le bajo todos los dientes Pero pará Me mandan un mensaje Y me dicen Un meme De cuando Escuchás a alguien Decirle a jabru No irónicamente Y era el meme Y yo me cago en risa Y le digo Pero Sí es irónicamente Desde que Jim me dijo No, jabru no Sí Es por acá Jabru Quedó jabru Claro Ahora Todo el Qué bárbaro Cómo me llevan la contra Yo no No, no Una barbaridad No, nosotros no Él, barba Jim me querés ser mi jabru ¿Te gusta más la patrona o la jabru? Si tuvieras que elegir La patrona me gusta más ¿Te gusta más? Sí Ah, bueno La patrona yo decía también La patrona me gusta Desde que dijiste No me gusta jabru Las verdades se dicen Sí Está muy bien ¿Y a vos cómo te gusta? Que te digan Muchi, muchi No, pero cómo le dicen A mí me dicen mi amor Si me dice Jimena No lo respondo ¿En serio? Sí ¿Pero no respondés Tipo la mirada con cara de orto Hasta que te dicen mi amor? No, no A mí me dicen cara de nepe No, dale Vení, cara de nepe ¿Qué te dice? Con la dinipi No lo hizo así No lo respondes Bueno, a mí no No sé si lo dije Pero el otro día dije Mi mujer ¿Cómo lo vas a decir así? Bueno, es un diploma Sí, mi mujer es polémico también Es polémico Está bien, pero no da retar a alguien Porque no lo dice con mala intención Pero si uno dice mi mujer Informemos Darín y el Chin Los dos de Darín Dicen mi mujer Sí Por ejemplo Sí Aunque lo aman tanto No, mi compañera No, lo escuché a los dos decir mi mujer En las últimas conferencias Bueno Pero, digo, de todos modos Mi mujer Yo puedo decir mi hombre El mi hombre me gusta mucho Cuando lo escucho Pero no se dice mucho No, pero bueno Pero mi marido sí A mí me gustaría que me digan Mi hombre Él es mi hombre Sí Porque es la elección, ¿no? En una relación monogámica Ahora sí tiene una pareja abierta Y está más complicado Sí Pero por eso Si alguien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué está pasando? ¿No? Pensé que me estaba hablando a mí No, está leyendo el chat, Juli Yo pensé que me estaba hablando a mí Si una persona Con otra persona Deciden llamarse Como decían, llamarse Ya está Obvio, claro Sí, por supuesto No hay que meterse en eso No, no Mi varón también Hay gente que dice mi varón Sí, mi marido Mi señor A mí Si me quieren llamar por mi nombre De manera Casi Estoy enojado con vos Ari No podés Porque es Ari No, por eso yo me quiero enojar con él Y le digo Ariel Pero no es un hombre O sea, no lo estoy llamando No me estoy inodando No me identifico Claro Sí, Ariel es un pelotudo Tranquilo No Mi nombre es Ari Entonces parece que vos Te enojas Pero no te enojas ¿Cuál sería tu Apocope? ¿Eh? ¿Quién es ese? ¿Qué es Apocope? Googleando Aprendamos, chicos El chiquitito Cuando vos El nickname Jime Pero aplicálo científicamente El apodo El diminutivo No, no, no Eso sería Arielito Sí Si se llamas Ariel El diminutivo es Arielito La reducción del nombre No, Ari Vos serías Arito Claro El diminutivo de Jime es Jimenita El Apocope es Jime Ah Pero vos sos un tipo Que la tiene muy clara En todo al final Pero es muy difícil acá Vos sos Mili Obvio No, no sos Mili Sos Emi Yo soy Emi Emi Y Emilianito Juli 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 vos sos En ese sentido Sos sin género Claro Soy sin género Exactamente Sí Bueno Ahora están muy de moda Los nombres sin género Robin, René Bueno, el tuyo es sin género El mío creo que también Sí Desde la sirenita que Pero la sirenita es Ariel Hay Ari mujer Claro Hay Ari mujer Ari hombre No, no hay Ari ¿Qué Ari? Sí, re Ari mujer Bueno, bueno, pará, pará Lo tenemos ¿Eh? No me tiene ¿De qué hablo? ¿Me está boludeando a mí? ¿De dónde está Jime? Escúchame Ah, bueno Bien amigo Bien mi amigo Ya fue suficiente Amigos, tengo los Ahí está La gente dice Sí hay Ari mujer Hola Brisito Sí hay Ari mujer Y dígame el nombre De alguna de Ari mujer conocida Porque lo grabó fumado ¿No? ¿Cómo? Porque cómo canta Lo grabó fumado Sí Qué linda esta canción ¿Qué hace esto raro Le mandaron Que era como un cubano El cangrejo Para mí la refe que le pasaron Era del bahiano El bahiano no cerró caché Claro Y terminaron haciendo loco Qué buena película Qué buena película Ahora se viene el live action Y va a ser mucho quilombo Porque es negra Me encanta Me encanta Que sea negra Sí Me siento pertenecer ¿Te gusta todo lo que cambien Los personajes? Sí, me gusta Me gusta porque ya la identificación No es con esa hegemonía simplemente Sino que es más diversa Entonces está bueno Se armó mucho quilombo ¿En qué sentido? Hubo gente que decía La sirenita Es pelirroja Es colorada Pero es colorada Nada más que negra Una negra colorada Y pero la piel Hay un tema de una cumbia Que es una negra colorada ¿Eh? La negra colorada La negra colorada La pollera colorada ¿No será? Bueno Pero era negra la que gustaba Ahí dicen Mirá viene la negra colorada La pollera colorada Que tenía la pollera colorada La negra Uy ponete esa canción Tebo por favor Ponte la pollera colorada Mi negra Vamos a bailar Ah ahí había Tenía la pollera colorada Y mi negra Ese es mi cerebro Bueno pero no es una negra colorada Claro El pelo no lo tiene colorado Un poquito Un poquito Un mechoncito No es la de la canción Si tiene un mechoncito acá atrás de la canción No lo dice Hoy nadie fumó Hoy nadie fumó nada La de los pibes chorros La colorada Si Para que mueva la cadera Al ritmo de mi tambor Para que sepa la negrada Como se baila Me escabio Aquí les traigo mi cumbia Con mucho ritmo y sabor Eso Un escabio Un escabio Que chiquitito mueve Que viene ese movimiento Cortito Cortito No es fácil eso La sutileza del baile Que ritmos Viernes oscuro Esto parece esa sirenita Viste que está en el Como de sola Este tendría que ser un tema Para Walt Disney Y lo ponen al final El otro día vi en TikTok Que hay una nueva forma Como de No sé si era una nueva forma Yo nunca la había visto Perdón No me ponché Una forma que nunca había visto De bailar cumbia Que la bailan en el tropitango Ah que es barrer la escoba Algo así Como que se agarran No sé como ¿Cómo? En el tropi Hacían como que Barres el piso El paso era bailar el piso Taca 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 Me acuerdo En mis tiempos Nunca había visto Interesante Nunca había visto Interesante Pero ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es difícil de explicar Porque como que se agarran Y como que van de acá para allá Dos personas Agáchate y levanta Ya Agáchate y levanta Tu follera Así yo te mereo A ver Ahí Ahí Jime y Julia A ver Dale Jime Dale Dale Jime Dale Jime A ver A ver ¿Cómo sería? Ahí me des coordinación Sí Sí No, no No es el video Eso es Tropitango Después chicos Sí Sí Ulixi Siempre quise ser un operador De Radio de Cumbia Me encanta Y yo fui a castear Para Radio de Cumbia Me encantaría ¿Fuiste a castear? Yo fui a castear Para la Radio de Cumbia Cuando era más pequeñita ¿Y qué pasó? ¿No quedaste? Era, esa es Radio Planeta Disco ¿En serio? En su momento A ver, dame una más Radio Planeta Disco Lo dijiste Yo pensé que le ibas a volver a ¿Y por qué no quedaste? Era muy chiquita Muy novata Y te pedían que vayas muy arriba A la hora de decirlo Mi río no estaba re bien ¿Cuál era Radio Planeta? Uy, el mejor ¿Dónde quedaba? Qué buen video es ¿Porque era de un boliche o no? Quedaba en Zola Norte Pero no me acuerdo No me quedaba Este video es revolucionario Lo que pegó Hay otro que es más nuevo también De un chabón que está Bailando así de cortado también Guachiturro Mi negra vamos ¡Sí! No, ¿qué pasó? ¡Ah! Ay, cómo me gusta eso Cómo me gusta ese pajarraco Es terrible ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió hacerlo A M Skylar dice por acá Y se inmortalizó Tenés que hacer cajanela con ese ¿Quién? Por el que inventó el ¡Ah! ¡Ah! ¿Se murió? No, no, no es el que Es el que toca Ah, el que toca es Sí ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede decir Se tocan cuando dicen El nombre de ese hombre, ¿no? No, Radio Planeta Era Skylar Lo que era En el zona oeste Sí, sí, el de ese señor Bueno, ¿y la de ese señor? Sí Yo la hice en un lugar de casting O sea, en otro lugar No, no ¡Eso! Sí, tú, Rob Yo creo que el barba sabe bailar esto Re Muy bien Sabe bailar, ¿no? Y yo todavía no estoy al 100 de la columna Nada Tampoco que, uy, lo que nos estamos pidiendo Hoy se llama Skylab Sí, siempre se llamó Skylab Y después tuvo unos años en Radio Planeta Ahora me acuerdo De hecho, yo a Skylab fui Llegué a ir Pero fui, no cuando era boliche Sino cuando tocó la renga La renga tocó una vez ahí Mirá Los reyondos tocaron en Skylab también ¿Ah, sí? Mirá Ahí quedaron en San Justo Sobre Ruta 3 Después estaba la otra Que no sé si existe todavía Que era la que yo hago siempre El shite de FM Escombro ¿Escombro? ¿Existe todavía? Me acuerdo José de Paz Yo las ubicaciones No te las tengo Yo creo que fui a ver Sky Ahí me parece También que tocó ahí Yo me acuerdo mucho De una publicidad Que era City Hall Yo salía con el hijo del Con el sobrino del dueño de ese lugar ¿Sabes dónde fui? Que me pareció una locura Me invitaron a ese lugar Para otra cosa Y yo fui a la city A New York City Que está acá Sí ¿En qué anda? Ah, no, no sé Qué hermoso lugar que es, boludo ¿Pero en qué anda? ¿Quisieron un rival ahí? ¿O no? No, ahora es un boliche Que va gente mayor de 50 años Sí, pero si uno tiene 47 ¿Lo dejan entrar? No, pero yo no fui del boliche No, pero por mí, digo O dicen este pendejito No, este pendejito no Te pedían el documento Y te dicen no Si entrás y carres joven Boludo, entré Y tiene una torre De la estatua de la libertad Bueno, una estatua de la libertad Ahí adentro Que mide como 5 metros, boludo ¿Y por qué lo puché en el obelisco? Ahí adentro Y el lugar está Como si fueran los 70, ¿entendés? Me encanta ¿Y qué más que ya pasa? No, no sé Yo no fui cuando era boliche Fui a una grabación Te pasan billís Puede ser Es así Está Moviendo Te pasa Palito Ortega Hermoso En algún momento me hicieron pasar a un lugar Me dijeron Este lugar lo hizo el tal Para que acá pasaran las cosas Las cosas Esas cositas Curbias las quiero Me gusta Yo fui a una fiesta de egresados A la City una vez Y de golpe estoy bailando Ay, yo también Me hiciste acordar Mira Sí ¿Y qué pasó? Salieron las niñas de ahí No, no, no sé Me doy vuelta Y estaba el seguridad O patobica Más grande que vi en mi vida ¿En serio? Enorme Y me pegó un julepe bárbaro ¿Y te sacó? No, no Yo solo estaba No estaba haciendo nada En este repaso musical No nos olvidemos de La Mónica Disco Un lindo nombre Estuvo en una canción de Amagrati ¿Dónde está? En La Mónica Inmortalizado Al coco Como dice Ántala Canta el sol De la mañana ¡Revés! Una calle me separa O sea que en el año El video está, ¿eh? En el año 2002 Trabajaba con Lalo Y pintó hacerle una nota con Pablo Lescano Bien Pablo Lescano Entonces la onda era que Lo tenía que seguir de boliche en boliche Y arrancamos ¿Vos? Sí Monumental de Moreno Y ahí te van a hacer la nota Voy a Monumental de Moreno Termina, toca Yo estaba en el escenario Sale y le digo Pablo, ¿te hacemos la nota? En el otro boliche En el otro boliche Nos vamos a Fantástico de Once Perdón ¿La idea de ir a todos O vos hacías la primera nota y te ibas? Sí Estabas viendo que onda Y cuando me da la nota Moreno Moreno Once Moreno Once Orita Orita de viaje 40 minutos Sí, ponele 40 minutos Porque van Voy ahí Tipo Toca el chabón Imagínate Pablo Lescano En el momento de máxima explosión Sale de ahí ¿Pablito hacemos la nota? No, no No la hacemos Creo que lo puedo contar esto Voy 15 años Más adelante 2014 Te paro la anécdota ahí Hacía yo acá un programa Llamado La máquina de escribir voces Y Alfredo productor Yo nunca más hablé con Pablo Lo llama Y lo convence Y viene Pablo Y yo me había ido a cortar el pelo Y cuando me dice Veníte que Pablito está acá Y se quiere ir Y le digo Llego acá Y le digo ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Me mira y dice ¿Vos no serás? Me nombra un periodista Amarillo, ¿no? Y yo le digo No, Pablito Le digo Y ahí Tipo Vos me debés esta nota Hace 15 años Le digo Y me dice ¿Por qué? Me dice Y ahí vuelvo a la anécdota Le digo Fuimos a Monumental de Moreno Fuimos después A Once A Once De ahí me dijiste Vamos a Jesse Jane de Casanova Fuimos a Jesse Jane de Casanova No Termina la nota en Jesse Jane de Casanova Y me dice No, ahora vamos Y la hacemos No sé ni me acuerdo en dónde Dije No, no Yo me bajo acá Me bajé Pues ya Cansado Me está repaseando Hermano Yo le digo Y le cuento Toda esta nota Y me dijo Tenés razón Estaba re loco En esa época Vamos a hacerla Sí, esa nota La que está La podés buscar Pero era Una locura Seguir ese tranco De boliche, boliche, boliche Boliche Y aparte Donde llegás La gente está Allá arriba Sí, obvio Está sacada Y el show Es el mismo ¿Verdad? Van a tirar el 30 Sí, son Lo que yo sabía Debe ser igual Lo capaz es más grande Pero en esa época Era arman un lugar El equipo Van, tocan Y en el otro lado Ya están armando El otro equipo Entonces cuando llega Ya toca Y ese equipo se va Al otro Y así como va Haciendo postas Entonces cada vez que llega Ella tiene el equipo Armado Y son dos equipos Que van Adelante de él Es una buena Estatística para conseguir Notas con gente Que tuvo pasados Complicados Vos me debés Hace 15 años Charly una nota Y Charly dice ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Te acordás? En obras En obras Que me dijiste Es buena Vamos a arrancar Con una canción hermosa Que va a elegir Tebo Y hoy tenemos La visita de Cecilia C La sexóloga En la sección de Jime Después nos viene A visitar El oficial Gordillo Y tenemos muchas cosas más Mil para hablar de cine Es el momento Donde concentras Tu atención No sabes Qué ver Ya estás cansado De todas las plataformas Y nada que encontrar Es el momento De elegir bien De la mano De Emiliano Goya Esto es cine ¡Vamos! ¡Vale, Chile! Me encanta Que me presentes En neutro Porque siento Que está saliendo Para toda Latinoamérica Esto Que cotiza distinto Cotiza distinto Me piden una grabación Le digo ¿Neutro o rioplatense? Vos podés Hacer la columna neutro Pero por supuesto Que sí Estamos aquí En Latinoamérica Esto es cine ¡Cine! Hay algo Pero hay algo Que es raro ¿Y cuál es la letra ¿Y cuál es la letra que tenés Que pronunciar distinto? Tenés que estirar las cc's ¿No? Tenía una profesora Doraedit Guzmán Besito grande Anoten Que entraba Y nos decía Yuyito 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 Hermanos latinoamericanos Yuyito Está lloviendo Están lloviendo estrellas En nuestra habitación Está lloviendo Está yo Yo Alerta aeropuerto ¿Qué es esto? Como me gusta ese programa de mierda Es hermoso ¿Qué película tenemos hoy? Una película ideal La verdad que ideal La mejor que presenté hasta ahora Ideal en todos los sentidos La mejor que presenté hasta ahora Pero lejos Altísima la vara Para mí este es un Nueve y pico No me vengas con el padrino No, no voy a presentar una cosa así Me gusta que Mientras vos Estás por bajar esta data Santi ya se está mimetizando Y empieza a meter transiciones No, pero yo quiero que acá Sean todos planos Como muy, muy, muy volados Porque esto es cine Métele esto es cine acá, Santi Esto es cine, Santi Volás ya Recién metió un A ver Ah, sí Hizo una cosita Yo estaba prestando atención a otra cosa Pero a partir de ahora Leves Sí ¿Qué pasa, Juli? Ah, no, no Es la película ideal Porque, bueno, es muy buena Sí Está en dos plataformas Bien Bueno Y está en Ay, la última no la agarré ¿Cómo hacen para compartir dos plataformas? ¿No eran exclusivas las películas de las plataformas? No son de plataformas Hay películas que no son de plataformas Son de... Bueno, pero supuestamente la vendés a una y no al otro No la compras Y en este caso, no sé Lo chequeé ayer, eh No, no, no Porque ya vi una película que estaba en dos plataformas Sí ¿Qué dije? Qué claro ¿En cuál estaba? Es una duda y como sos especialista yo te pregunto Ah, mirá Ah, bueno Pero pará Esto es cine, mirá Esto es cine, imbéciles Esto también es cine picaresco Es cine Está en... Sí Ah Ah, listo La de la N y la de... Perfecto ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? Y actúa Antes que nada Sí Nuestra reina ¿Cuál de todas? Anya Taylor-Joy Vamos a hablar de... Me pidieron película de terror Vamos a hablar de The Witch La bruja Uuuh Ay, ay, ay Ay, poneme el tráiler, por favor Porque esta película La re puta que lo remil parió Que está buena Corría un poco del guión Es que cuando está bueno a mí me agarra esa cosa De esa casa abajo porque se va a ver el... Se ven los subtítulos Ah, ahí está Ahí ya estamos viendo que es una pelota de época ¿De qué año es esto, Meli? La película es de 2015 Dejemos a nuestro país Nuestros parientes Las casas de nuestros padres ¿Para qué? Ay, ay, ay Por el reino de Dios Oh, ya empieza It's real De las mejores pelis que vi en los últimos años It's true Oye ese bosque la puta que lo remil repario ¿Y si no te gusta el terror? Miedo A ver Yo no, no, no es una película Para cagones Pero no es una película que decís No es el exorcista No me da vertigo en la cola Es mucho, claro Es mucho clima Y es una película Oscura Ahí está, Aria Hola, Anya Decí dulce de leche Pero Ay, ya no ¿Dónde está? Acá dice Rosso Jamone Dice Me pareció una peli de terror normal Una más del montón Bloqueado Está tocando los huevos Baneado Baneado por Bobby No es impresionable Es un terror constante Hermosa Exacto No es una película de terror Terror como puede ser un slasher No va a haber jump scares ¿Eh? ¿What? No va a haber jump scares ¿Qué es eso? ¡Bum! ¡Ah! Eso es un jump scare Hoy le hizo un jump scare No hay sustos El clima es lo que te va llevando ¿Y qué se diferencia con otras películas de terror que te gustó? Ahora te voy a explicar bien todo que es lo que me gustó Me parece que el guión es perfecto Y me parece que es un descenso tan lento Todo el tiempo se va yendo para abajo, para abajo, para abajo Que vos decís No puede ser esto que está pasando Es muy opresiva Ay, ay, ay Una película que le llegará la sangre Desgarradora Dejaré el mal y acudiré a ti Ah, inolvidable Dije que alguien dijo inolvidable Estoy arrepentido Mi señora, aquí empiezo a librarme de mis pecados Ay, esa, ahí estaba Porque estoy arrepentido Dejaré el mal y acudiré a ti Hay maldad en el bosque Y tiene razón, hay maldad en el bosque Justo hoy, la bruja ¿Por qué? Ah, es verdad Estamos conectados Muy bien Ay, vos ¿De qué la va esto? Estamos hablando de 1.600 colonos Yankees En una ciudad muy chiquitita En New Hampshire Que es bien al este Todavía no existía, digamos No existía lejano este, nada Son los que recién llegan de Europa Esta familia se va de ese pequeño emplazamiento Porque por muchos problemas religiosos Y son ultra religiosos Y se van a vivir solos ahí A ese lugar ¿Pero qué sucede en ese lugar? ¿Qué sucede en ese lugar? Ese bosquecito tiene un quilón Vete Está encantado Esto está bueno para todos los que se están yendo del país En este momento Que se quieren ir a un lugar más tranquilo Puede ser un bosque como este Te van a tener Igual por ir a Ese bosque tiene mucho problema Está maldito Y estar cerca de ese bosque hace que todo lo que te esté por pasar Te vaya a pasar mal Muy bien, Juan Mirá lo que pasa acá Ahí está Ahí hay una desaparición de niños Todo en esta peli tiene un porqué Para ser lenta Todo tiene un porqué Porque estamos muy malcriados por el RAN RAN Pero la pelita RAN Lo que tiene este director es que Es como un estudioso de la historia Entonces lo que hizo fue recopilar varias historias y leyendas de la época Cerca de las brujas Y armó una Bien Entonces tenemos un montón de cosas ¿Saben por qué las brujas andaban en... En escoba En escoba, supuestamente ¿Dónde viene eso? ¿Dónde? No Supuestamente ponían plantas alucinógenas Alucinógenas en el palo de escoba Y se lo mandaban por adentro de la cachuflex Y a partir de ahí volaban Volaban ¡Buena voz! ¡Bien! Entonces a partir de ahí A ver qué hizo A ver, pero Uy, sí Muy bien No tenía ese dato, Mili, en serio Y por eso es como Bueno, están volando Están volando, pero están volando Se ponían un hongo Se ponían veladona o alguna otra cosa Lo untaban En el palo El palo iba para adentro Y ahí viene el porongo No, no, no El porongo es una fruta A ver, viene de otro lado Pero bueno Más de Mirá que buen dato lo del palo El alucinógeno y saca saca Todo tiene una razón Y las brujas A diferencia de los brujos Todavía no hay una película que se llame El brujo, ¿no? Están todos muy contentos con Cachuflex Cachuflex Históricamente los brujos Eran como más sabios Tipo, como más The Witcher Claro, es otra cosa Y la bruja está En las pociones chiquitas Pero tiene una cuestión de maldad Que no tiene el brujo Porque también está relacionado con La vanidad La bruja quiere ser joven siempre Y no, no sigue linkeando esta cuestión O sea, siguen atrasando entonces con las películas No, no, no Porque esto son leyendas ¿Qué es lo mejor que tiene esta película? Lo mejor que tiene esta película es que Todo el guión es perfecto Cualquier cosita que pasa Tiene una razón de ser Y el tema de la recreación de época No solamente en lo que ves Sino en cómo está contada la leyenda Es como muy, muy perfecta Por favor, qué peliculón La Cachuflex de Dios Hagámosla, Mili La Cachuflex La Cachuflex Hay que hacerla ¿Y cuántas Cachuflex le das a esta película? Yo a esta le doy No le quiero dar un 10 Porque nunca doy 10 Porque soy muy exigente Así que le voy Yo le doy un 9.8 Acá es donde aparece Anya Taylor Shore Por primera vez Y queda claro que puede ser cualquier género Estaba muy joven Estaba muy joven Atento a los animales Ahí está también el tema de la cabra ¿Por qué la cabra es relacionada con el diablo Y las ovejas con la religión? Un rebaño Porque la oveja hace caso Como una pelotuda Y la cabra dice Yo hago lo que sea A mí se me encantan las pelotas Por eso es la cabra La cabra Y a partir de ahí, claro A la religión no le gusta Que alguien haga algo distinto La cabra era porque tenía cuernos También El macho cabrío En parte por eso Pero en realidad El más loco que una cabra La cabra es porque la cabra Hace lo que quiere Y se va para cualquier lado Tú no metes cabra Sarambambiche No me convencí mucho ¿Cómo? ¿Cómo? Me crea, te espera Con banana No, 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 no La cabra siempre No, 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 no Para, para El loco como una cabra No tiene nada que ver con la cabra y el demonio Son dos cosas distintas Más loco que una cabra Es porque la cabra Hace lo que quiere Y no le da pelotas Se sube a donde sea ¿Qué tiene que ver con el diablo esto? Para el que tiene dos cosas distintas Pero que habla de la personalidad Y la cabra Que la cabra hace lo que quiere La cachuflá de su madre No tiene nada que ver Una cosa con la otra El goat El goat Que es la cabra Michael Jordan hacía lo que quería no es por eso no es por eso pero bueno lo que tiene esta película es la perfección de la construcción de los personajes y la construcción de la historia ese bosque está muy maldito y todo lo que pase cerca de ese bosque se irá corrompiendo de a poco y esa familia tan religiosa que llega ahí con unas ideologías y con una perfección supuestamente adentro se empieza a resquebrajar ¿por qué? porque ahí hay algo que el bosque quiere, que hay juventud y el bosque quiere esa juventud ¿puedes hablar sin meter a la mesa? no porque a mí me enseñaron a mí me enseñaron que cuando uno está en cámara tiene que tener un buen laburo de manos siempre tiene que estar así ¿buen laburo de manos? ¿no dicen que las manos tienen que quedarse quietas? no, si vos estás hablando en un noticiero vos mirá como todo el tiempo está haciendo el golpe es muy fuerte para la cámara si vos estás... y se va la distracción a las manos no, entonces yo lo que recomiendo es que mire, estoy hablando también en idioma ¿eh? ¿eh? no, no, idioma para para mudos lo que yo recomiendo es que vean The Witch porque es una película para mí es una parte de respeto él es discapacitado también por eso lo puede hacer ahora muestro el carnet no, película de terror muy buena excelente mírenla está en las plataformas Aña Taylor y Soy quiero que la miren y me digan ¿qué les pareció? te gusta mucho el terror ¿la puedo ver con Lola? no sí sí a Merlina le encantó mira el capítulo 1 sin parar pero este es otro tipo de oscuridad ¿más oscura? es más oscura no vas a ver no vas a ver sangre mucho no hay mucha sangre eso va por otro lado pero va un poco por por el lado la película que más me me dio miedo en mi vida acá Lubit que siempre googlea dice Lo de la cabra es por la representación del dios pero bueno no es lo que vos decías no, sí ok y esto entra dentro de lo que es el folk horror que es el folk horror el horror rural en el cual choca pensé que era el chaqueño para la vecina también también en el cual choca la religión tradicional y el paganismo bien pa bien folk horror a mí la que más me dio miedo en mi vida fue el proyecto de la bruja de Blair sí mamita va un poco por ahí también es todo bosque todo bosque en minutos llega Cecilia C le vamos a preguntar si está de acuerdo con el término cachuflex ok Julio Leiva Jime Vallejos Minigogia Barbarroja llega el momento de la columna de Jime que en este caso viene con invitada invitada la invitada es licenciada psicóloga sexóloga es autora de libros como sexo atr carnaval toda la vida vincular y tiene también un podcast que se llama radio tanga ella es Cecilia C bienvenida ¿cómo estamos? muy bien me encanta estar acá me encanta un montón de pergamino como para tirar para arriba sí 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 nos estuvo contando ya bueno te invitamos para hablar un poco de nuestra relación actualmente esa sensación que seguramente vos sos consultada y demás y tenés el último momento de nuestra relación con el sexo ahora nuestra relación nuestro vínculo ¿cómo estamos? bueno es amplio claro es amplio es amplio pero ¿cómo nos ves sexualmente? ¿estamos activos o no estamos activos? mira primero que todo todo parte de un contexto ¿no? eso es importante por ahí uno me escucha decir muchas veces como depende ¿viste? y si sube que embole somos todos diferentes las relaciones son diferentes en un noviazgo un principio un final hay una narrativa hay un contexto pero si podemos para responder desde algún lado decir bueno hay un contexto sociopolítico económico determinado que impacta la sexualidad siempre hay muchas variables que impactan pero bueno si decimos ok venimos estamos en una realidad económicamente difícil políticamente muy complicada post pandemia con unos altos índices de depresión y ansiedad y gente medicada con un estrés y un modelo que nos explota laboralmente y bueno todo eso eso quería saber yo ¿viste? por eso es era eso baja la libido no favorece la sexualidad con una nueva forma de relacionarnos hoy los vínculos tenemos una sociedad completamente individualista que eso impacta en la forma en que nos relacionamos y a la vez esta falsa libertad en la sexualidad que todo es posible que me puedo encamar con cualquiera y que abra una aplicación y tengo a todo el mundo disponible eso genera exactamente el efecto inverso como ah bueno ok pero también todo esto es competencia y desgaste y hablo con mucha gente y nada se concreta y me canso y por ahí la presión de ir a la cama con alguien que no genera intimidad y no conozco pero tengo que rendir porque hoy es la sociedad del rendimiento entonces todas esas variables tengo 25 aplicaciones no cojo ¿qué pasa? bueno eso pasa es que si uno machea por la adrenalina o por intentar pero después sostener conocer abrir el diálogo bancarse la frustración darle el proceso del tiempo a veces uno dice bueno me tiene que gustar enseguida tengo que impactar la tolerancia a la frustración que hoy también no es algo que sea tan fácil bueno decías el tema de la falsa libertad ¿por qué decías eso? y porque está esta sensación de que podés con todo el mundo y lo cierto es que también eso nos genera una sensación de miedo y de competencia ok si puedo con todo el mundo también compito con todo el mundo y a veces el otro día me llegó un mensaje de un varón porque abrí este tema justamente en redes de qué pasa esto de que la gente chatea y no concreta y se frustra y un varón me puso tengo mucha competencia no tengo nada para ofrecer y me generó como ah ok y después me puso no porque me siento un descarte como que hay algo del consumo y de la oferta que también eso nos nos intimida en algún punto bueno vi esa historia que decías esto de de que está ahora se habla mucho virtualmente pero a los papeles casi pocos llegan es que es muy difícil y pasa eso quizás uno pone mucha expectativa no quiero perder el tiempo me tiene que gustar como todo muy extremista porque cuánto te puede gustar alguien que estás hablando que eso yo no lo conociste todavía claro como bueno vas a ir a una primera cita y ahí vas a ver un poco lo que pasa es que me parece que hay como una desesperación biológica que sucede puede ser en el sentido de que por ejemplo me imagino una relación que llevas un tiempo una pareja estable que llevas un tiempo por determinadas situaciones por estrés por hijes por lo que sea que no llegas a tener sexo por ahí pasa una semana dos semanas ah esto normalísimo normalísimo tres semanas seguía tres dos veces bueno no tienen sexo básicamente no pero hay un momento donde eso se vuelve como en detrimento de la pareja porque hay algo biológico que te dicta el cuerpo que necesita esa descarga por así decirlo o ese encuentro o ese intercambio de energías o como lo quieran llamarlo ahí va me gustó más ahí bueno y si no empieza a acomodarse una situación que afecta todo me da la sensación que es muy importante o sea la sexualidad porque después es como que estás como perros y gatos adentro de la casa con esa energía como que tiene que cambiar ¿se entiende? sí hay gente que le afecta mucho más hay personas que pueden tener una pareja armoniosa llena de ternura de compañerismo esto yo lo veo muchísimo que parejas que se vuelven así como muy compañeros muy amigos muy tierno mucho afecto caricias y falta la sexualidad cada pareja lo vive de una manera diferente hay parejas que si no tienen sexo todos los días es un escándalo es una todos todos los días literal estoy hablando de parejas que necesitan que una persona necesita una frecuencia alta y que si no la tiene se pone mal humor se queja se pelea hay escenarios distintos porque eso el deseo es súper interesante porque está configurado por un montón de variables y cada pareja lo maneja muy distinto y si es interesante corrernos quizás por eso te lo marqué de que no es una necesidad biológica el sexo que muchas veces se creyó que sí como uy necesito tener sexo en realidad no es una necesidad biológica porque nadie se murió por falta de sexo y ejemplos sobran no claro morirte no te vas a morir porque también vos podés ayudarte digamos exacto si hay una necesidad de contacto me parece que está bueno ponerlo en ese lugar de contacto si no es una descarga y es horrible y la pareja también se da cuenta cuando la otra persona presiona y el sexo es de descarga y nada más hay personas que lidian con el estrés por ejemplo descargando la sexualidad y hay personas que el estrés los anula sexualmente entonces por eso cada variable no afecta cada persona es un mundo entonces a veces yo me doy cuenta que está buscando que está de mal humor porque necesita descargar en la sexualidad y no porque quiere tener sexo conmigo la otra persona lo percibe enseguida y ahí aparece también un juego de poder como no no te voy a dar esto ¿esto querés? claro no o hay una interna hay un problema hay una relación desigual en otros qué sé yo una persona se encarga de lo económico y otra persona se encarga de otras cosas y aparece también el juego de poder de ah bueno tengo bronca por algo no tenemos sexo es súper interesante una de las mayores preocupaciones de los últimos tiempos tiene que ver con esto que decías me utilizan como no tengo nada que ofrecer estoy de descarte hay mucha oferta o qué es la consulta más habitual que te llega bueno depende depende el el momento de la consulta eso y también tengamos en cuenta que a mí me consultan por ahí lo que yo hablo o yo tomo lo que yo quiero eso es un sesgo ¿no? si vos traes de lo que claro yo hoy por ejemplo atiendo problemáticas de deseo y parejas que tienen problemáticas en la frecuencia eso es lo que yo estoy atendiendo hoy hablemos de eso entonces porque me apasiona me encanta por qué te apasiona tanto me apasiona porque creo que el deseo es como lo que reúne todas las variables de la sexualidad reúne todo reúne tu historia tus creencias relacionadas a la sexualidad tu emoción tu ánimo tu relación con la otra persona cómo te criaste tu relación con tu cuerpo tu rutina y en la pareja afecta la dinámica cómo están por eso es muy interesante trabajar el deseo porque trabajas como muy completo ¿desde dónde trabajas el deseo? ¿depende la pareja? ¿desde dónde? ¿depende quien venga a consultarte? ¿o hay un factor común? ¿desde dónde se trabaja el deseo? ¿para que aparezca nuevamente? bueno depende el caso pero para traer algo yo tengo una mirada o sea hay una manera muy simple de entender el deseo estamos hablando de deseo sexual aclaro porque no es lo mismo para un psicoanalista que para mí yo hablo de deseo sexual que una forma de entenderlo es como un estado de disponibilidad como cuán disponible tengo yo el sexo en mi en mi o sea en mi cabeza entonces hay una hay un esquema que cada uno va armando de su sexualidad que va poniendo el sexo en determinado nivel ¿no? entonces hay personas que tienen como más sensible más inhibida a la sexualidad y personas que la tienen más fácil más acelerada y esto es muy fácil de reconocer y cada uno quizás ahora lo explico y cada uno se reconozca claro se reconozca entonces si yo soy un auto y tengo un freno y un acelerador hay cosas generales que me van a frenar y hay cosas que me van a acelerar entonces por ejemplo a mí por lo general el estrés es un buen motivo para tener sexo y cuando empieza el frío es un buen motivo para tener sexo y cuando salí del laburo y tengo un tiempo libre y ya estoy pensando que por ahí puedo tener sexo pero acelerás en todas claro ¿qué te tira más? y cuando estoy ovulando ya me doy cuenta cuando tengo el domingo libre ya lo estoy planificando y como muy disponible y después hay personas más inhibidas entonces es esa persona que por lo general entrar a la escena sexual es una carrera de obstáculos es como uy no pero dejé los pibes están los chicos en la pieza al lado y no la casa es un desastre y mañana me tengo que levantar temprano al miércoles tengo que ir a ver al contador claro no a esta hora estás loco no me levanto más no y además que no me siento bien estoy media hinchada porque acabo de comer y nada bueno por ahí me duermo o sea como todo es un buen motivo para descartarlo esto se percibe muy fácil ¿se da más en la mujer? porque justo dijiste descartada y no sé ¿sabes que no? de hecho yo trabajo con parejas homosexuales claro y se da también esta dinámica cualquier persona claro se da lo interesante por ahí y que es algo que se da en personas homosexuales y no en heterosexuales es que parte del trabajo muchas veces tiene que ver con trabajar como salió esa persona del closet y eso sí afecta este esquema mira si yo tuve una salida del closet difícil voy a por lo general tiendo a armar un esquema más inhibido que es algo que las personas heterosexuales no tienen entonces es algo para tener en cuenta si en mi familia lo tuve que esconder si no fue aceptado si tuve parejas heterosexuales porque no me animaba a salir del closet entonces tuve experiencias sexuales que no fueron placenteras entonces ya entrar a la sexual ya entrar a la escena sexual a mí me me hace acordar inconsciente o sea a todas esas veces que yo hice esto por otro y no por placer entonces eso ya va generando como una recompensa negativa que eso afecta al deseo te vamos a dar cuenta que el deseo funciona por recompensa yo lo pasé bien y eso me motiva a volver a a querer claro entonces si yo por ejemplo abro otra ventana si yo tengo dolor en la situación sexual me refuerzo negativamente si a mí no se me para se me refuerzo negativamente si tengo eyaculación precoz se me refuerzo negativamente y después no se me van las ganas en algún punto y por ahí uno piensa ah es un problema de deseo y por ahí no es una disfunción sexual de otro tipo que impacta el deseo y eso se puede clasificar etariamente justamente sabemos que las personas somos un conjunto de creencias valores la escultura y eso a los años van pasando y va cambiando de alguna manera entonces no es lo mismo como estoy seteado yo como lo está seteado él o ella según de donde venimos las edades y demás de hecho yo trabajo que es muy interesante también con parejas de distintos países y hay algo cultural ahí súper fuerte yo quiero hablar de sexo yo no claro en culturas que se yo más europeas que no son afecta un montón y también no creamos que la gente joven no tiene una carga también religiosa y conservadora yo tengo pacientes mujeres muy jovencitas de 25 años que no se pueden masturbar porque les metieron en la cabeza que estaba mal que era sucio y que fue un colegio religioso y esto no uno piensa que ya está todo mucho más avanzado en las nuevas generaciones digamos pero evidentemente seguimos ahí pero está avanzado es más amplio el abanico claro es más amplio el abanico pero hay sigue estando el núcleo ese claro la religión es fundamental el tema religioso es fundamental es fundamental en el sentido de que hay algo muy fuerte en lo que es la emoción y la creencia que se instala cuando a mí me crían en un momento tan permeable como es la infancia y la adolescencia eso se instala se hace carne entonces yo tengo una paciente hoy de 25 años que me dice no pero yo sé que la masturbación no está mal yo lo sé pero no el cuerpo responde porque está instalado en otro lado hay un gran hermano como que la información hace un proceso y esto lo estamos viendo hoy con este cambio de que yo estoy acá hoy la información en sexualidad está lo vemos en todos los medios lo vemos en las redes hay información lo que no podemos ver todavía es el cambio a nivel emoción claro lo intelectual y lo emocional van por lugares acá hay una pregunta interesante de pastilla con puré que dice Ceci ¿qué opinás de la sexualización constante en redes sociales en Instagram TikTok te bombardean con ese contenido sí separemos una cosa es la información que circula porque empezamos a ocupar estos lugares porque no estaban en otros lugares y es información que viene a educar y justamente hacer este proceso de ayudar a que se instale primero la información para que después baje a la emoción y otra cosa es la sexualidad o sea el mercado otra cosa es el mercado la pornografía la sexualización de las mujeres o sea todo eso con un objetivo de venta lo que sí tenemos que tener en cuenta que hoy con tanta información que abunda a veces nos tenemos que cuidar de que esa información no se vuelva una exigencia más porque ahora yo sé que puedo tener un orgasmo también sé que puedes curtear también sé entonces pienso que tengo que hacer todo eso y te viene una persona diciendo pero a mí no me pasa todo eso y no vas a tachar todos los casilleros lo importante es que comprendas lo propio ya que hablan de redes sociales se me viene justo una pregunta viene mi hija y me dice 8 años me dice no quiero ir más al comedor porque tengo un compañerito que está hablando todo el tiempo de sexo y no me gusta y qué onda los chicos sexualizados a 8 años de edad 10 años que ya de repente agarran una banana y dicen ah mirá esto parece un pene y esta es la piel y se la come viste como que todo gesto muy sexualizado qué onda con eso tengamos en cuenta que para nosotros aparte esto es muy difícil de procesar porque los tiempos han cambiado tan rápidamente la edad de inicio promedio del consumo de pornografía que sabemos lo que es la pornografía son a los 11 años es un montón 11 años bueno vuelvo a lo mismo en términos generales no es lo mismo para nosotros poder consumir que tenías que tener a lo que llegamos una videocasetera y mis viejos o nuestro viejo o nuestros abuelos no pero aparte veías una revista o algo porno tradicional no es que podías caer en cualquier cosa hay cualquier cosa imagínate lo que hace en la construcción de la sexualidad un niño de 11 años ver ese contenido ver el nivel de intensidad que maneja la pornografía antes de entender lo que es el sexo antes de vivenciarlo o sea se genera una distorsión muy fuerte porque empieza a prenderse su cuerpo empiezan a darse cuenta de que sienten de un montón de cosas de hecho no sé te acordás de donde venimos se llamaba lo que nos pasaba en la escuela yo recién ahí vi algo claro no un dibujo ah era así ah la semillita en la mamá y la empuja pero choca con una generación de padres y madres cargados de todo lo que estamos hablando del tabú de la desinformación o sea son mundos muy opuestos entonces es difícil porque uno dice ay los padres se tienen que ocupar tienen que estar ahí monitoreando supervisando pero por ahí el padre ni siquiera sabe manejar su sexualidad ¿no? exactamente exactamente entonces está muy polarizado y ahí hay un bache que encima entra esto entra la internet el acceso todo lo que se ve entonces es muy complejo no y también por eso la ESI es importante ¿no? como para poder identificar y saber que que no está bien y que digamos es lo que es digamos si apurarnos en los tiempos porque creo que entre que podemos estar 10 años debatiéndolo hoy los chicos ya están ya estamos tarde de todos modos siempre es mejor hablar todo hablarlo y aclararlo nos fuimos un poco de lo que estabas explicando recién que es el deseo y estábamos en esta que se pone obstáculos que me interesaba los obstáculos que pueden ser creencias experiencias pueden ser hormonales medicación los antidepresivos son un gran freno entonces hay por eso se puede ir trabajando cuando la persona insisto también es importante aclarar que el deseo se trabaja si uno quiere nadie está obligado a tener sexo hay mucha presión social por eso pero esto es cuando genera malestar y cuando hay una inquietud cuando lo quiero trabajar entonces una de las formas de trabajarlo es en los inhibidores empezar a ver qué se puede levantar ok empezar primero a reconocerlo físicos de pareja de estrés laboral lo que sea y empezar a trabajarlos así como también la persona que tiene puesto el pie en el acelerador 24-7 también es como ok qué te pasa que no puedes hacer otra cosa y no te puedes frustrar porque estás insoportable y toda tu cabeza está pensando en eso todo el día escuchate Mili hay otra cosa que también te quería consultar es que en términos también de los pibes y pibas hoy tienes una variedad y una gama de colores en los cuales puedes identificar te puedes explicarte puedes encontrar esto hasta que sos asexual y no por eso tenés que tener deseos y me parece que eso también digo es tranquilizador por ahí para muchas de la nueva generación ¿no? de poder encontrar una identidad y se ve mucha más flexibilidad en los jóvenes es mucho más fácil entrar y salir de una categoría como se manejan de otra manera también está cuento un caso me consultó un varón de 28 años porque pensaba que era sexual nunca había tenido un vínculo hasta los 28 o sea nunca había tenido una situación íntima y a los 28 años una persona un perfil más inhibido un estudiante de programación que no ha salido mucho que no tenía muchos amigos que no le interesaban los vínculos o sea que un perfil más asexual entraría tuvo una cita con una chica tuvo dos o tres encuentros y no pudo mantener la dirección angustiadísimo entonces decía bueno si no se me paró es porque no tengo deseo porque soy asexual esa necesidad de rotularse que por ahí yo lo que me devolución fue un poco que rotularse en esa primera experiencia te limita no sé si te da libertad y con la sexualidad tampoco sirve encasillarnos no te alivia entonces creo que la búsqueda es de alivio siempre y poder diferenciar lo que es el deseo de lo que es el desempeño o sea que a mí no se me pare no significa que yo no desee son cosas distintas a veces medimos eso en función de la respuesta genital y la respuesta genital va por tu carril digamos no y a veces cuanto más deseo menos ¿cómo es eso cuando te vas el mambo en el sentido de bueno hay muchos casos de famosos que tienen ya adicción al sexo cuando ya el acelerador ya es ya es otra cosa tenía una amiga que tenía pareja abierta o sea pareja abierta que podés hacer lo que quieras y se fue de esa pareja porque el chabón le demandaba sexo todo el tiempo por ejemplo y dice pero flaco te estoy abriendo la pareja andate a otro lado dejame en paz no podía parar bueno eso es lo que hay que diferenciar entre un deseo alto y una adicción al sexo que es distinto yo soy una persona que trabajó 10 años en adicciones así que conozco muy bien el perfil del adicto que el perfil del adicto es una persona que se relaciona con un objeto de amor que viene a ser o la droga o el bingo o el trabajo o el sexo o sea el objeto va cambiando lo que define la adicción es la forma en que me relaciono con eso que es una forma completamente asimétrica y esclavizante es esto de si yo no tengo esto tengo un agujero en el pecho y ahí hay una historia detrás que viene a dar cuenta de eso y uno lo puede trabajar el problema con la adicción al sexo es que el sexo está tan normalizado en esto de tenés que querer que pasa muy como que es cool y que está bueno claro y de repente empezás a notar que la persona prioriza eso sobre todo descuida las relaciones descuida el trabajo se tiene que estar masturbando o está chateándole en trabajo se pone en riesgo tiene conductas impulsivas ahí ya estamos hablando de otra cosa cuando ya no lo elijo cuando yo dejo de elegir es porque tengo una relación de dependencia no puedo elegir tener o no tener sexo tengo que tener porque si no me caigo a pedazos eso ya es me pone en otro lugar y también esto no solamente el deseo te puede mover porque si nos movemos solamente por el deseo es como tenés un trabajo tenés una familia es un montón de cosas que tenés que claro poder elegir otra cosa y te ha pasado a lo mejor de encontrar parejas que decís acá hay incompatibilidad total desde el deseo lo que sea que no lo ves ¿cómo encargas eso? yo no si veo incompatibilidad en la forma de relacionarse a veces es eso miren chicos ustedes no tienen problema sexual se están matando o sea es como hay una cosa de la comunicación y a veces llegan llegan tarde yo digo a veces llegamos tarde a la consulta donde ya se hicieron mucho daño ya está todo roto y aparte con la sexualidad te podés matar te podés matar sos un impotente sos puto no sé mira lo que sos no me satisfacés el daño sos frígida estás mal estás rota el daño que se puede hacer el media vuelta y me fui a dormir y no funcionó no funciona el encuentro me doy media vuelta y te tiro un chiste irónico eso genera un daño que la sexualidad es tan frágil y va anclada a la autoestima que es muy doloroso entonces a veces llegamos tarde a la consulta o por ahí la pareja se dañó en otro aspecto no solo en el sexual digamos en la forma de comunicarse y bueno ahí ya no es no hay pareja yo si veo que no hay pareja no puedo trabajar claro este tema que es del cuidado que es con la protección que muchas veces pasa que cuando el hombre por ahí se pone un forro o algo así pierde la erección o es un momento desconecte de la pareja ¿qué se hace en esos momentos? o sea nada seguramente como me vas a decir que yo ella sola se responde no pero digo como que veo que es un conflicto que uno piensa que es de antaño y no y recontrapasa y no se cuidan y lo que sí siento que está pasando es que están hablando más de tema vasectomía a los hombres sí que antes eso no pasaba no con lo cual eso perjudica al uso preservativo lamentablemente claro y si pasa ahora esta problemática de pérdida de la erección con el uso preservativo que no pasaba antes primero porque no tenemos campañas de uso preservativo y segundo es tanta la exigencia sobre la erección que no me la banco que no que ante la posibilidad de que a mí no se me pare ni siquiera intento y no me pongo preservativo porque priorizo poder rendir porque hoy que no se me pare es una humillación que por ahí sale en Twitter es que sí esto es un tema si la gente sube capturas de pantalla de conversaciones a Twitter uno sabe que está expuesto esto impacta en la sexualidad entonces no hay forma que me voy a arriesgar o me arriesgo y ya me puse nervioso entonces ya se me baja porque me pongo nervioso porque no estoy acostumbrado porque es un momento que se que se corre el foco de atención hacia otro lado y y y por ahí la genitalidad está hiper estimulada estamos acostumbrados a mirar porno a masturbarme con cierto ritmo que necesito ese estímulo intenso y constante para sostener la erección porque si no me distraigo porque hoy nos distraemos con cualquier cosa me distraigo y se me baja es tanta la presión y el foco que se necesita que apenas me corría a hacer otra cosa pierdo la erección o pienso que ya la estoy perdiendo y más ansioso me pongo y peor claro ya es un círculo vicioso no y hasta esta pornografía con preservativo hay poca diría yo no no conozco no conozco un animal en extinción no me aprecio a mí caromela dice medio que me cansa el tema del sexo en pareja porque me parece que la gente en pareja es la minoría pero no sé dice mira cuál es la sensación hay muchas sensaciones yo también pienso el segundo donde viví según tu círculo sí es cierto hay más soledad que antes eso sí lo dicen la literatura sí hay más soledad insisto hay un modelo social que no no está ayudando tanto a que la gente se quede no es tan cambió mucho la forma hasta que la muerte los separe no va más no ¿cómo que no? algunos sí otros no depende de la especie ¿no? hay una frase que a mí me gusta que dice en la vida vamos a tener muchas parejas con suerte será con la misma persona ¿y cómo es el tema en el sentido de bueno también hay una cierta demanda de esto de decir bueno es libre tenés que jugar a todos tenés que hacer todo y también para una pareja que por ahí viene seteada con el amor para toda la vida pero en el medio en la transición los que tienen por ahí más de 30 más de 40 dicen no por ahí hay otros horizontes los pibes por ahí ya vienen con esa exigencia del vamos cuando te llegan las parejas está ese conflicto de la fidelidad abrimos pareja un montón de parejas vienen ya abiertas o intentaron eso es espectacular o queremos abrirnos a ayudar sí 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 o che lo abrimos nomás vamos un montón de cagadas volvimos a cerrarla digo esto cambió mucho como es una posibilidad ante la discrepancia ante la diferencia ya es una posibilidad abrir esto eso es un cambio lo que hay que ver primero no se abre la pareja en una situación de crisis no es un intento de eso tenés que estar muy bien para abrir la pareja muy bien antes se tenían hijos para hacerse tal cual no tengan hijos si quieren arreglar algo por favor de hecho yo me río porque recibí una pareja que venía en una crisis donde habían intentado como solución de la crisis abrir la pareja entonces la primera sesión yo le cerré la pareja y fue como y yo me reía porque yo decía bueno sueno muy conservadora pero necesito que pongamos la energía adentro arreglen primero tenemos que poner el foco acá porque si no se me no puedo trabajar mi erotismo y mi sexualidad con mi pareja si estoy afuera era como era parte del problema entonces ahí se indica y uno dice uy que loco porque uno por ahí está en otro lado y cuestiona otras cosas pero bueno por eso insisto hay que ver el contexto después hay parejas que vienen bien que prueban que conocen y experimentan lo que sienten como bueno pensé que iba a estar todo bien y de repente me enteré que estuvo con otra chica que tiene un montón de orgasmos y yo no tengo un montón de orgasmos y te lo traen a la consulta como salió con una chica y era multiorgásmica y yo pensé que nada no sabía que era tan normal ser multiorgásmica bueno no qué sé yo puede pasar como no y aparecen esas dudas y a veces ayuda y alimenta y se acercan y después cierran de vuelta y esto que hablamos de las no parejas de la sexualidad libre por así decir que siempre se da con cuidado vos hablás del aftercare ah sí que es el aftercare creo que fue la publicación con más pico de compartidas que es es muy loco porque uno está hablando o sea eso habla del contexto en el que estamos del pánico a la conexión y a la emoción y al contacto y y de una sexualidad que no es genital ¿no? de esto de la pornografía de tengo sexo genital y me voy el aftercare simplemente igual el término aftercare viene de la comunidad BDSM que en las prácticas de BDSM que son prácticas por ahí un poco más intensas ¿qué es el BDSM? para quien no sabe son prácticas de sumisión de de un rol de amo y esclavo de prácticas que a veces involucran el dolor en algún tipo en el sentido de de dominación bueno prácticas que tienen un contrato y y luego de la práctica hay un momento donde la pareja el aftercare habla de cómo se sintió que le gustó que no a veces como son prácticas más intensas la persona necesita más contención entonces tiene todo ese momento como que viene de ahí pero se utiliza en el llano charlémoslo ¿qué pasó acá? claro yo lo traje como sé que hoy los vínculos viste que hoy te apoyás en el pecho después en la primera cita de alguien no se puede eso claro te dice che pará no quiero nada serio no qué pecho no nos vamos a casar pasa esto pasa esto así tal cual entonces era como bueno consideremos que el after ese momento de contención después de una situación íntima que muchas veces moviliza el orgasmo genera un montón de emociones necesito un momento ahí de bajar de quizás hablar de cómo estuve de cómo la pasaste qué sé yo cómo estás pero para algo sano sí con dos personas sanas que pueden relacionarse siempre va a ser mejor porque va a ser enriquecedor ¿no? sí hay personas que les sale automáticamente o sea naturalmente o sea como ah ok hay que poner un nombre algo que es obvio usted dice ¿y cómo se es para el que no habla? para el que no le cuesta esa situación y por eso estaba bueno como identificar que algo algo ahí pasa que estás esquivando si vos te levantás y te vas y no mandaste un mensaje nada primero que la otra persona registrá que algo les vas a generar sí y a veces hasta la podés cagar ahí en esta charla ¿no? capaz estaba todo bien y de golpe ¿y cómo estuve? uh peloturas claro acá dice ¿qué onda con llorar después de tener sexo? bien llorar con el orgasmo claro porque el orgasmo una de las reacciones inesperadas puede ser el llanto es recontra común es recomún ¿viste? no me da bola el otro día yo lo decía no me da bola recomún el llanto la risa total esa sí pero no llorar no la escuché recomún y a veces no se entiende pero yo te la estaba pasando re bien pero está todo bien claro y tiene que ver la realidad es que no se saben las causas después hay otras emociones a veces que aparecen como vacío culpa asco digo no se saben las causas pero muchas veces tiene que ver con esa con lo intenso y lo fuerte que es el orgasmo y también te rompe barrera sí y a veces como mucha pasión y genera como después un volver a la realidad también ah claro ah ok es verdad que debo debo expensa gas la puta madre debo una consulta que ahí justo también estaban hablando de eso no a esa sale plata ah no bueno no bueno me parece aprovechaba el momento ya nosotros con Pedro claro me pasa me pasa mucho te invitan al programa para no me pasa en el ascensor me pasa en cualquier lado pasa así que te preguntan de la nada es increíble es increíble lo que la gente me cuenta sus intimidades en dos minutos contame una anécdota de esas que te haya pasado ralísima estaba en un hotel pidiendo un tostado con una cocagola y el mozo no se como me contó que lo habían operado de la próstata ah mira que interesante ah ok se te para ahora después de la operación bueno pero vos no tienes que preguntar ves que vos abrís la puerta vos abrís la puerta vos abrís la puerta vos abrís el tostado el tostado no próstata no quería preguntarte si conoces personas que hablan de sexo género hombre profesionales profesionales así comunicadores como vos si tenemos a salud del varón que es urólogo y que gracias porque hay tan poca información de la salud del varón y por suerte consultan y llegan y se informan hoy los varones empiezan claro porque me da esa sensación que las comunicadoras son más mujeres y que las mujeres son las que más hablan de sexo si porque en la profesión de psicología son por lo general más mujeres ah bueno también está la cultura que tenés que ir como mujer a la ginecóloga todo el tiempo también el urólogo atiende a ambos sexos digo pero no hay una cultura en los hombres tenés que ir a revisarte tenés que ir a mirarte no 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 voy porque me van a meter el dedo en el viste como que es toda una cosa ah fuiste al productólogo viste todo un tema y eso y esto de voy cuando estoy cuando estás mal el varón consulta el urólogo cuando no se lo lo voy a decir brutamente cuando no se lo quieren coger cuando ya tengo perdón el urólogo el pene lleno de verrugas que tuve intenté ir a la cama y la persona me dijo no ahí consulta ay Dios si imagínate lo que es no si me lo imaginé por eso Dios así que aprovecho un momento para decir si ven en su genitalidad cualquier tipo de verruga consulten por favor consulten por qué podés contagiar a otro parte de ella aparte de dañarte tu salud hoy tenés una mañana tenés 25 la pregunta que quería hacerte vos tenés tu consultorio donde atendés gente que viene y te consulta y después tenés un gran mega consultorio que son tus redes si y de hecho Radio Tanga que es el podcast es muy clínico en Radio Tanga lo que hice fue agarrar una lista de mails de consultas así fui a la cama con alguien no se le paró eso es un episodio o sea es muy clínico muy de lo que nos está pasando desde no llegar al orgasmo o llego al orgasmo de esta manera de esta no hay para ordenarte justamente mi pregunta iba a esto de ese mega consultorio que son tus redes dame el top 3 de las consultas más habituales bien bueno la de frecuencia que ya hablamos sobre el orgasmo en la mujer que hoy cambió antes insisto para analizar cuestiones sociales y cómo afecta la comunicación y esto de la información en sexualidad antes las mujeres consultaban porque nunca habían llegado al orgasmo consulta top 1 nunca tuvo un orgasmo ahora consultan porque si tienen orgasmos pero tienen a veces si a veces no tienen a solas no tienen con la pareja tienen tocándose no tienen penetración digo cambió o sea hay el uso de juguetes por ejemplo hizo que lleguen al orgasmo entonces aparecen nuevas consultas en función del el cómo panorama y la otra pregunta consulta frecuente es el varón que pierde la dirección a la hora de penetrar y sobre todo en los primeros encuentros primeras citas me pongo nervioso no conozco a la persona me gusta no se me para y consulta a mujeres ayer salí con alguien no se le paró ¿qué hago? bueno tus redes sociales están pidiendo es Cecilia C arroba lic licenciada lic.cecilia C sí me encuentran en Instagram lic.cecilia C ¿dónde te van a ver en el teatro? bien el teatro no estamos en Buenos Aires porque hicimos todo el año pasado el sábado este estamos mañana en el Coliseo de la Plata después voy para España mayo-junio hacemos Barcelona-Madrid y en el teatro ¿cómo es también? ¿la propuesta es tuya? ¿o es sorpresa? yo quiero hablar de porque ahí no tengo humildad porque amo el show estoy muy orgullosa estoy muy orgullosa del producto que hemos hecho porque a veces uno dice Google asexual en el teatro que es una clase no es un show es muy divertido es muy interactivo es muy novedoso tiene elementos que son muy novedosos tengo una pantalla interactiva ahí en vivo que tiene vida propia que habla que interactúa con el público al mismo tiempo que yo estoy contando algo espectacular tiene gifs tiene gags es muy divertido el show y es informativo entonces aprendes matándote de risa hermoso ¿el público es diverso? sí van con pareja van solos ¿cómo es? van en pareja solos en grupo de amigas gente de 18 gente de 60 gente que está así diciendo gente que se mata de risa esto no es voltaje ¿qué tal la consulta justamente cuando decías de la más de tercera edad ¿te llegan? me llegan poco porque mi público 25-40 Instagram pero he recibido consultas de personas más grandes tiene que ver a veces con esto de los cambios en su sexualidad que a veces no comprenden que no tienen la información sexualmente muy activos matrimonio de 30 años muy activos sin problema pero bueno también reconocer ¿qué hago ahora que no tengo la erección como la tenía a los 20? ¿qué empiezo a pasar? ¿cómo lo vivo? tiene que ver más con cuestiones físicas a veces aparece la sequedad el dolor la pérdida de la erección que son procesos de la edad y bueno está bueno tener la información y los recursos para no frustrarse y no alejarse de la sexualidad porque podemos tener sexualidad o sea podemos tener sexo toda la vida entonces está bueno tener la información otra consulta que recién hablabas de según los lugares ¿cómo es Argentina? no sé ayer veía que allanaban un lugar entretengo ¿por qué? sí 90 personas teniendo sexo somos los más cojedores Julio campeón del mundo no pero ahí había quejado de los vecinos lo que decían es que los de Cruz Urbana porque no estaba abierto habilitado para eso sino para un restaurante es supuestamente el problema pero bueno ¿cómo somos en Argentina? digo que tenés la posibilidad de hablar con gente de muchos países como bueno ahora te vas a las Europas y demás sí 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 me interesa atendí de hecho una persona de la India fue muy interesante en inglés fue como un re desafío pero lo cultural es fuertísimo y lo que tiene el argentino es que le gusta hablar quiere hablar de sexo bueno el ejemplo del mozo bueno imaginate para un inglés claro que no o sea que la formalidad de la Europa viste hay una cosa más por ahí el español no tanto pero charla número 3 ahí capaz para que te invite a la casa o sea hay algo son mucho más reservados claro y también lo que veo es que afecta mucho el estilo de vida por ahí en invierno en Europa la gente no se junta tanto no sale tanto y eso afecta en el ánimo y afecta en la sexualidad y bueno mismo acá también uno habla del argentino pero no es lo mismo estar acá en Palermo que estar en el impenetrable no o en Santa Cruz quiero hacerte una consulta esta es muy esta es tuya del programa esta es tuya esta es de julio porque Milia cuña el término cachuflex y quiero saber que te parece hoy salió hoy salió hoy no 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 la sueltes no no pero digo la inventé hoy no la sueltes no sé le pareció como no no quería consultarte la cachufleta flexible cachufleta en realidad es como el nombre de un producto que queremos empezar un jabón íntimo se puede usar o está mal es un trapero cachufleta no viste que en realidad yo les decía ayer creo que fue que es muy fácil hablar de pito siempre pasa le decís pito de las mil y un maneras chiste hacer chistes de repente decís no 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 para un segundo para un poco como vulva porque decís vulva porque decís vulva una parte del auto bueno de hecho de hecho yo en la comunidad en mi instagram inventamos el término clete que no sé si ah el pete de el pete de cachuflet claro excelente clete porque no hay palabras para el sexual de la vulva es verdad para el pene es todo correcto para el varón cuantas hay es más largo larguísimo el clete es hermoso haceme un haceme un clete claro el término clete excelente me encantó hay que nombrarlo para pedirlo porque también hay que empezar a practicarlo y cuál es la mejor manera para vos de referirte como mil a la cachuflex como cada uno quiera yo digo vulva porque es anatómicamente correcto que es la parte de afuera después la vagina es lo de adentro ahí está porque a veces uno dice ah la vagina la vagina no de adentro la afuera que es la zona más erógena de hecho la más importante es la vulva donde está el clítoris y donde está toda la sensibilidad y lo que necesitamos estimular para llegar al orgasmo o sea no hace falta recontraentrar chicos no no se quedan ahí y le dan exactamente entrar es en una segunda instancia claro cuando ya logramos excitar la anatomía para excitar la vulva que haya la vagina que esté lubricada que no duela la penetración yo tengo que estimular la vulva para que se excite ¿qué pensás del aceite de coco en las partes? yo recomiendo productos ¿es una experiencia personal? no no circulan redes circulan redes ¿qué algoritmo que tienes? yo recomiendo productos que se hayan hecho con la finalidad de metérselos adentro del cuerpo íntimo y tengan en cuenta que los aceites dañan el preservativo ojo ok entonces no metas vaselina con el preservativo no metas aceite de ningún tipo no metas cremas pasaste crema en el cuerpo y te quedó en las manos agarraste el preservativo lo abriste y te lo pusiste daña el látex perfecto riesgo de rotura bien muchas gracias muchas gracias Cecilia C la pueden seguir en sus redes pueden ir a ver al teatro y nada hermosa charla aquí en Bortel gracias por el acceso gracias tenemos el agrado ya no estamos riendo tenemos el agrado presentar aquí al señor oficial gordillo en Bortel hígolo genio solo autobombo autobombo el tipo mesías si nos hemos clavado sus videos hay que tal pedo en loop porno humorístico mira si hemos clavado con sus videos con su vio de fondo también si eso también yo siempre digo hay que tal pedo o en la otra che ya te me voy a ver al teatro le digo no te perdes nada tampoco no va a creer que es Tucci culiado para recién dijiste estábamos hablando del clete si como y bueno en el norte dice le pego una paleada más o menos no la paleada está bueno también me gusta anoten clete y paleada la paleada si bueno recién hablaba del término ura si ura chupa lura si donde viene porque ya ahora se usa para un montón o sea ya como decir boludo exactamente sigue siendo medio grave en Tucumán sigue siendo grave pingo lura porque viva el pingo no viva lura para que el pingo no se aburra son frases así de los vagos en la cancha en la chacán y si viene supuestamente del quichua para mi viene también tiene que ver con el latín de urología pero en el quichua dicen que significa lo de abajo yo creo que era general ok entender era de los dos pero bueno siempre diga a la mujer no se puede decir ok pero en Tucumán es parejito el pingo lura no se puede decir mira como que es grave en un medio no lo podría decir en serio si no es grave ah mira yo pensé que era re habitual no entre no 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 ay la puta madre estamos estamos están escuchando en Tucumán están diciendo mirá lo que está hablando mirá esta cómo anda ahora dice el barbe claro él dice mirá se fue allá a las capitales y está taporteño 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 y el Miguel en Tucumán no se le pone solamente a las mujeres la Juario le mando un saludo que está muy fuerteño ya me va manda mensaje puteándome tipo y gordillo está llenando gordillo no le digo qué ha pasado amiga qué ha pasado con la Elle la silla amarilla la playa todo viva lura escucha y a vos te pasa mucho que te la tiran tipo ahora la pegaste ahora estás porteño ahora estás si anda choreando allá en Buenos Aires mire te he visto y le digo qué va a chorear le estoy entregando el alma al diablo los productores se llevan todo le digo qué va a chorear no me queda nada a mí ah pregúntale a RGB denunciaba y todo denunciaba se va a poner la locura se han puesto el sombrero conmigo este mes el sombrero de Flavio Flavio sí Flavio está en Canadá ahora no sé si fue esto tengo historias con Flavio en Canadá el país el país pensé que estaba privado ah pensé que estaba en González Catán en el penal de Batán ese Batán no hay González me confundí Batán hay un penal también en Catán ah en serio sí le pegaste o conocé mucho a los penales hay gente que te vive viendo creo todos los días y hay gente que por ahí la primera vez que te ve si yo te digo cómo te clasificás vos porque digo ya también es una profesión que antes había un montón y ahora no hay tantos digamos y nuevos menos sí yo soy lo que me conviene porque llaman de festival soy humorista de festival llaman de Comedy Central soy estandar pero del interior llaman de para hacer un video alguna vez soy comediante actor cómico influencer influencer llaman de Hollywood me llaman de soy actor actor Stanislavski el método el método Stanislavski así que no yo le meto lo que sea lo que sea analista de sistemas también analista de sistemas no era humorista era analista de sistemas de tu profesión exactamente en realidad yo salgo de la secundaria en la quinto grado de la bueno jardín de infantes ya la señorita le decía a mi mamá su hijo es medio raro cuando cantamos las canciones se para de la silla se para arriba de la silla y se choca contra la pared yo me daba cuenta que si yo corría hacia la pared y la chocaba con la panza y el pecho mis compañeros se reían entonces lo hacía siempre entonces mi vieja la maestra me demanda con mi vieja y mi vieja me dice juega bien pelotudo juega bien deja de hacer payasada yo ya venía con el ADN clown entonces bueno ahí como que me tranquilizo un poco primero segundo tercero cuarto y en quinto grado me vuelve a salir la chaveta porque la maestra me dice quien se anima yo y tengo una frustración también grande en quinto grado en cuarto tengo una frustración grande de Pinocho no si en Pinocho hacen la fonomímica de Pinocho porque era la canción y vos tenías que hacer nada más que ir de aquí a allá porque era en el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido el espantapájaro bueno todos los que pagaban la cooperadora podían participar no me la digas y yo mi vieja no pagaba la cooperadora y yo le decía mamá por favor paga la cooperadora para que yo quiero actuar en Pinocho cooperadora va a una escuela pública que la pague la maestra con el culo decía ella cobra sueldo yo no cobro nada me decía y lo pusieron bueno a los más rubios siempre Pinocho rubio de José Lé Pedrotti y ya y a mi mejor amigo Juan era el viejo cirujano que llamaron con urgencia pero pará bueno con tus dotes actorales vos no no participé no te quedaste afuera no no pagaba la cooperadora te acabas de decir no entraste así no entré no entré no me pusieron porque no pagaba la cooperadora yo decía señor tiene que pagar la cooperadora Martín no ni de árbol ni de árbol yo árbol iba a ser feliz primera frustración tenés que sabes que hacer como hicieron relato salvaje invitás a esa seña a tu teatro invitás a todos tus compañeros que nunca subieron ni en un momento se le paran todos yo vine acá por Miguel por Miguel pero no en vez de un avión la Velo del Norte la Velo del Norte Urquiza Urquiza tu mamá es un gran personaje no sé si no es uno de los mejores no sé cómo decirle ahora si estando o relatos que has hecho sobre el reto de tu mamá a dientes cerrados ¿no? sí ¿cómo es eso? ah mi mamá antes de ir a la casa de la tía Pocha mi tía Pocha era vegana en los 80 era como que era una adelantada y mi viejo le decía así vegetariana de bolsillo él no quiere tirar un pedazo de carne a la parrilla decía y llegamos y decía come lo que haiga y hacía sufle de verduras y sufle de verduras asqueroso un sábado a la noche la tristeza claro mi viejo así éramos un retrato de botero nosotros éramos todos gordos y vos sabés que comíamos carne todos los días y no era no era comida si no tenía carne y llegábamos y decía escúchame mocoso delicado me decía mi mamá vamos a ir a la casa de tu tía come lo que haiga no me haga pasavergüenza entonces llegábamos a la casa de la tía mi viejo en la puerta volvía Clara decía a mí me decía vos que eres el mayor vení si llega a llorar tu hermano a vos te vas cagando no entiendes que era la amenaza babysitter claro uno tiene que cuidar era claro entonces entrábamos a la casa de la tía Pocha y el primer bocado yo le decía mamá no me gustan las comidas delante de todas las tías las tías las tías te miraban como diciendo este vas a ser un delincuente cuando sea grande porque antes las fiestas eran de 150 personas ahora la navidad somos cuatro estamos todos peleados claro antes no se decían las cosas en la cara no se decían no había pelea y si había pelea era para siempre bueno entonces yo le decía mamá no me gusta la comida mi mamá me decía bueno papá Pocha disculpá lo puedo sacar un segundito al patio al chico aquí en el patio mamá juguete venite me voy a mostrar papá juguete si salíamos al patio mi vieja era como Batman vieron que Batman cuando se pone el traje cambia la voz mi mamá también cambiaba la voz porque cuando estábamos en el patio yo le decía mamá y los juguetes te voy a matar hijo de puta es que no me gusta la comida de la tía Pocha ya y acá va a comer acá era Cristian Bella y yo quería empezar a llorar para que no me pegue para que me tenga lástima y ella me cortaba el llanto con una palabra mágica que era la palabra tesete el tesete de mi mamá era el callate entre labios era tesete tesete es más me lo acompañaba de una frase en japonés que era tesete que era cállate que te voy a hacer cagar y vas a llorar con razón la velocidad lo hacía japonés claro la velocidad para desahogarse me jalaba del cabello y el hopo que me echaba el limón el limón era el gel de la época claro te echás limón y te queda dorapa así y te andan los mosquitos upiteros también ahí semillas ya tenés de todo entonces me agarraba del hopo me metí una dos veinte me metí así dos cortitas tic tic bailaba reggaetón un segundo y le mandaba me mandaba para adentro me casaba de acá del brazo y me mandaba para adentro y pasaba lo peor que después de grande le decís mamá vos me hacías todo esto y dices no es más vos le pegás un gritito a tu hijo porque está por tirar por el precipicio yo jamás en la vida le pegué a mis chicos y mi mamá le dice ¿cómo le gritas así? mamá a mí me mataba lo tuyo era intento de homicidio mi vieja me ensangren dos veces y una vez me atiró con un cuchillo no sí me atiró pero era un tramontino no, en casa no lo hagan si hay madres no tiren con cuchillo no, era un tramontino no lo voy a hacer pero tiró a errar yo tengo miedo que a mi hijo cuente estas cosas también cuando crezcan yo tengo miedo de tomarme un café y tirarlo por la nariz igual estaba mi vieja picaba el perejil con el tramontina ¿entendés? al cuchillo yo sé que ustedes no han tirado cuchillo al árbol ¿no? ¿nunca? ya tiré sí, vos tiré porque la otra vez pregunté nosotros en el fondo de mi casa agarra un cuchillo lo agarra de la hoja el cuchillo no del mango y se clava en el árbol casi un shuriken claro es como Guillermo Tell del cuchillo exactamente como la estrellita ninja mi vieja al tenerlo del mango cuando yo le digo dame plata hija de puta porque no me quería dar para ir a jugar los fichines el error vos era picante también en el show nuevo que va a salir a fin de año voy a contar mis travesuras y ahí ahora cierra el círculo mamá está con vida mamá está con vida sí, sí, sí todavía bueno seguí con lo que estás diciendo no que mi vieja la tiró del mango y me pegó el mango me tiró a la cara no porque es muy impulsiva la vaga y me pegó en el antebrazo porque yo me tapé la cara obviamente y me pegó eran las 10 de la mañana cuando me tiró el cuchillazo y yo volví a las 8 de la noche te fuiste a la mierda sí, yo digo mi vieja me quiere asesinar digamos la verdad hasta acá llegué exacto y cuando vuelvo me dice ¿dónde estaba? le digo si me tiró el cuchillazo sí, porque vos me pones nerviosa entras para adentro y bueno era así y ahora ¿qué opina tu madre de tu éxito digamos cuando te ve así realizado que miles de personas te miran todo gracias a ella sí, obvio primero es gracias a mí pero él habla muchas cagadas porque yo voy por la calle con mi vieja en Tucumán y le dice señora, ¿es cierto lo que dice él? no, él habla muchas cagadas tiene mucha imaginación no sí, lo niega y se tiene que salvar con Chamelloni es lo mismo fijo demencia al toque claro, claro no, pero lo escuché no, es todo mentira no, es todo mentira y las primeras veces que escuchó las primeras veces nombrarla a ella ¿qué te dijo? no, ella disfruta de la fama ¿entendés? o sea dice mi mamá vinieron a Famayllar los otros días unos turistas y se sacaron una foto conmigo te digo que voy a cobrar entrada para que vean a la casa ¿quién se cree que es la madre del Che Guevara? ¿viste que en Alta Gracia hay una casa del Che? patrimonio cultural claro boludo no va a nadie va a pagar entrada ve mi casa encima el humilde solares claro hay humedad ¿pero hay Tucumán el más famoso que vos? sí ¿quién? a ver decime uno tres Palito Ortega pero ese porteño ya el Tucu López el Tucu López ah pero Tucumán o de Tucumán Manzur que se bajó de la candidatura se bajó ahora ya estamos buscando de más famoso no querido si soy el más vos llevas el acento lo llevas para todos lados Tucumán capitán ¿de dónde tenés ese don ese superpoder de contar las historias además que que son graciosas contás toda una historia es un don contar una historia sí esas son las historias que se contaban los fines de semana en Fama y Ya te juntabas con tus amigos y la mayoría de las historias son ciertas obviamente que le pones sal y pimienta le pones un poquito exactamente pero los changos llegaban el domingo a la mañana como hacía Franchela con Gianola en los Benvenuto que contaban no sabros vas a noche bueno ya venía de allá no ya sabía lo que me pasó de noche bueno todas esas historias se cuentan y nos pasan lo que pasa es que el Tucumán es muy callejero es de salir es muy salidor y poco volvedor bueno entonces ahí se acumulan anécdotas y tiene una visión de verlo todo con humor siempre cuando te está pasando algo vos decís che estamos en cana estamos varados estamos perdidos el Tucumán por lo menos mis amigos los que conozco dicen lo importante chango que esto va a servir de anécdota ¿entendés? ¿entendés? o sea mientras está pasando está pasando el tren con las piedras exactamente esto lo vamos a contar esto lo vamos a contar después y le tira la pedrada al tren ¿entendés? yo creo que eso en este momento están pasando anécdotas en Tucumán ¿y cómo está la gente de Famaichá? que te fuiste de Famaichá sí ahora fui el año pasado y voy cada tanto porque mi vieja vive ahí así que me voy cada tanto hay un monumento hay una estatua del oficial gordillo ¿en serio? sí ponela al señor estatua del oficial gordillo parate ¿a justicia o es medio una o da miedo? cuando me llama el escultor me dice voy a hacer una estatua que son muñecos de resina en realidad que los hace con adentro tengo todo lo que es material que no se puede reciclar botella botella todo lo que la basura igual que el original tiene toda la basura por adentro no y le digo bueno haceme alto ya que me va a hacer exacto el sueño del pibe haceme alto porque él lo tiene tiene superhéroes y villanos por ejemplo está Thor está el increíble Hulk claro porque Emily hizo una hizo una masterclass que están todas las estatuas y todo sí claro y la gente va es una cosa turística exactamente y se sacan fotos creo que son 200p te saca fotos con todo accesible claro mis hermanos estaban en Tafiel Valle y me mandaron dice reunión familiar mis dos hermanos conmigo en el medio así que me dice bueno por fin con nosotros acá dice está la estatua de gordillo y a la par una de depredador sí es verdad está depredador Thor después otro malo hay también depredador que otro ah claro está depredador que otro Spiderman Iron Man pero esos son petizos ahí están mirá ahí está ahí lo está ve que soy alto me hizo con el lomo de Thor ¿pediste bulto? no no pedí bulto ah y ahí hubiese hubiese claro que boludo por los chicos sobre todo porque yo sabía que iba a ser algo familiar claro y además iba a ser mentira sobre todo y lo pedí con lomo de Thor y la cara de Leo García no pero te saca tres cabezas o Jackie Chan ¿entendés? la cara es la cara de Leo García me falta la ceja cortada nomás así que ahí está la estatua es movible porque va de Tafiel Valle a Fama y ya bien pero hay que tener una estatua en vida en vida es un montón y me sonó a morir sabe algo le digo al escultor Miguel Nazar se llama y bueno la hizo ahí está ahí está depredador atrás tuyo sí ahí justo está mira depredador no alien alien ese alien y depredador está del otro lado al hombro izquierdo está depredador y en el hombro derecho del original está alien hay una estampita a la izquierda de la estatua o sea a la derecha ¿no? no sé se ve una fotito ahí ah sí es el intendente de Fama y ya le mandamos salud sí le mandamos salud al intendente son mellizos claro y se van alternando se van alternando uno es legislador ahí está mira la liga de la justicia sí ahí está el escultor está Hulk está depredador ah ese de verdad el escultor sí parece digamos el que tira el arco y flecha es de Fama y ya es en el paseo temático de la ciudad de Fama y ya donde hay réplica de todo hasta de Gordillo hay una réplica de la casa de Tucumán una réplica del Cabildo una réplica de la pirámide de Mayo mira y es la ciudad de las réplicas mira hasta los intendentes están replicados son mellizos claro escucha ¿por qué por qué elegiste que no no andamos ahí de ser analista ah porque en la secundaria arrancaste en jardín y no llegamos nunca sí en quinto grado me da pánico escénico y abandono la obra era el presentador y la maestra yo tenía medallas de honor mejor promedio en matemática fui abanderado todo eso y la maestra que ya falleció ahora puedo decir su nombre Selena Amaya dijo Martín no usted no está para esto usted tiene que seguir por el lado de el estudio dice no no se ofrezca más porque va a pasar esa misma vergüenza ella cuidándome claro entonces en la secundaria activé el tema del teatro e hicimos una mini gira con una obra que gane gane en el curso después gane en la escuela una competencia y después salimos a las otras escuelas entonces ahí ya me activé de nuevo y venía pisteando como un campeón como dice el que chocó ese en Crónica TV hasta que le digo a mi viejo mi viejo me dice ¿qué vas a estudiar? y le digo no sé yo para para pasarle vaselina a él le digo mira medicina abogacía no no te da la cabeza para tanto carrera corta papá me dice tengo que adornar menos exacto le digo carrera corta le digo vos sabés que licenciatura en teatro son tres años y a vos te gusta eso sí le digo chao de la casa a la mierda de la casa eso es de vago eso es de maricón los prejuicios mi viejo fallecido gracias a Dios bueno bueno el apoyo era total claro el contra apoyo era total y la verdad que me dijo que no y le digo hay una carrera de analista de sistema de tres años en el pueblo de al lado en Montero que son ciudades en el pueblo de Cariño así que hice esa conseguí trabajo en computación vendía computadoras y en el 2007 decido venirme para acá a probar suerte con un laburo seguro ¿ya habías venido a Buenos Aires o era la primera vez? era sí vine por primera vez a Buenos Aires en el año 2002 2003 de vacaciones de vacaciones sí a labura nunca digamos ¿qué te flasho cuando viniste? viste que es muy habitual eso de los cuentos de la familia amigos que yo no yo cuando vi vi el subte viste sí no la avenida no es julio que la quise pasar de una las calles se cruzan de una digamos ¿qué va a frenar ahí? claro llegaba hasta la mitad de la segunda tanda y ya se me venía todo el malón digamos entonces corriendo volviendo eh ningún porteño me va a decir no para facha no te vayas porque no vas a llegar eh monstruo te estás confundiendo casi papá escuchame monstruo ¿y cómo te llevaste con vivir acá? ¿por qué es otro ritmo de vida? no digo ni mejor ni pleador durante la semana durante la semana muy bien los fines de semana estaba solo más solo que Kung Fu más solo que Chatrante ¿te acuerdas? el gato ese que andaba solo y eso eso sí me pegaba duro entonces llegó un momento pasó un año pues sí tenía amigos buena onda que me invitaban de Quilmes íbamos a un boliche que se llamaba Blem y ahí tiraba magia paso prohibido tenía una tía acá también que me hizo el aguante durante un año pero bueno no era lo mismo los amigos la familia no estaba casado no tenía hijo en ese momento y le fui a hablarle al dueño le digo Daniel Linardi cordobés dueño de una empresa de sistemas acá le digo Daniel me voy a la mierda ¿por qué? porque es extraño sí pero te aumento el suelo no te vayas boludo te capacitamos todo un año le digo nada no extraño loco yo renuncio renuncio no me pagué indemnización nada ¿y ahí eras un tipo jodón también en el laburo? sí no me echaban porque era por la onda por simpático no sabía hacer nada era el peor analista del sistema del mundo nadie quería hacer el backup el backup se lo hacía a las 5 de la tarde en 5 minutos yo me iba a hacer el backup y volvía tranqui nadie lo quería hacer porque yo era lo único que sabía era hacer el backup y después peleé el sueldo era lo único que sabía hacer entonces tenía un amigo Leo le mando un saludo a Leonardo Leo Durán ojalá que esté escuchando para quemarlo Leo Durán me hacía los laburos míos y yo le peleaba el sueldo a él porque él era tímido y leía el olé todo el día sabía de fútbol más que nadie Varsky no existía al lado mío volvés y después empezás así a alargarte y pasa algo luego que que digo te empiezan a pasar las radios empezás a bueno no sé si internet llega después o en ese momento y como que te va empujando la gente mismo a subirte y a recorrer ¿no? Absolutamente pasa con las redes sociales soy una especie de Justin Bieber tucumano porque empiezo a subir los shows a YouTube pero no lo subo porque digo qué visión que tengo lo voy a subir esto va a explotar no tenía un cliente que en paz descanse también fue el primer muerto con COVID en Tucumán me dijo él era gerente de una empresa que ahora se dice CEO de una empresa citrícola después de una empresa petrolera de Tucumán del norte en realidad y vos sabés que me contrata para una empresa para la otra empresa para su casamie no casamie eran fiestas 15 casamientos todo lo que él tenía a mis vatos exacto va 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 gordillo va gordillo y en determinado momento me dice loco cambia los chistes porque los familiares ya me están diciendo que vení con los mismos chistes o sea y le digo pero ¿cómo es que se llamaba? no me acuerdo como se llama sí me acuerdo pero no me no me quiero acordar ya me voy a acordar Laudani Ricardo Laudani le digo Ricardo pero escuchame ¿cómo cómo cambiar? el chiste es gracioso sí pero la primera la segunda no te voy a contratar más y era como mi sueldo mensual porque todos los meses me contrataba y me pagaba bien con factura en blanco todo un tipazo y entonces ya sé voy a grabar el show en un teatro chico de Tucumán que tiene 120 150 personas todos los familiares amigos adentro del teatro pin adentro lo grabo el show y lo subo a youtube ¿para qué? para quemarlo al show definitivamente pues yo digo Tucumán tiene 2 millones de 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 habitantes todavía no me han visto los 2 millones me han visto si repetidos mucho pero necesito llegar a los 2 millones y no viene el analista de sistema bien analista de backup sí analista de backup así que lo subo a youtube para meterme presión y poder hacer un show nuevo nunca por motus propios le voy a romper claro me pongo a escribir el segundo show que también fue un fracaso y después te cuento y me me fui contraproducente bien en el sentido de que yo lo subo para que se queme y no empiezan a pasar las radios sobre todo cadena 3 de Córdoba me llaman de Córdoba para hacer humor en Córdoba le digo ¿ustedes tan locos? yo voy a hacer humor a Córdoba es como que ustedes quieran venir a Tucumán y enseñarme a pegar cabezazo o a robar a mí ¿entendés? o sea imposible no venite que te lo están pasando en las radios más importantes de acá me voy a Córdoba hago humor y bueno el dueño de cadena 3 me presenta al de Sony para grabar un CD el CD menos vendido de Sony en las bateas de los super regalado es caro me decía mi amigo así que imagínate terminó siendo un gran posabazo sí traba la puerta y me presenta a los productores de Carlos Paz a Jordano y a Pardo y ahí empezamos todo esto fue año 2014 2015 claro no hace tanto tampoco hace 8 años te cambió la vida exactamente y de ahí empezó todo pin, pin, pin programa de tele venía acá ¿cuánto tiene ese primer video? ¿sabés? ¿cuántas visualizaciones tiene? yo creo que tiene como 15 millones tomá ahí tenés los dos de Tucumán claro tenés varios tucumanes ahí sí así que los tres en realidad porque dos son de Tucumán ah claro y lo oficial ¿por qué nace? ¿por qué te sí más o menos adolescente 16, 17 años en Tucumán fines de los 80 yo era adolescente principios de los 90 agarra y dice hacían mucha racia los milicos entonces mi vieja me dice lleva la cédula la cédula era un papel plastificado porque nosotros tenemos la cédula esa celeste que te daban en la policía y teníamos la libretita verde que era el documento y le digo no puedo llevar la libreta no la perdí a esa no la perdí a cagamos cagamos imposible te desfragmentá como Thanos te desaparecés boludo entonces llevo la cédula y me la olvido en el pantalón mi vieja me lava el pantalón y me queda inflado con una empanada y me dice anda renovala yo me había puesto un pantalón blanco Angelo Paolo unas botas tejanas pelo largo a lo Lorenzo Lama collar de hueso pulsera perfumada esa no se acuerda ah sí me acuerdo yo muy chico usted y me dice mi vieja ah bueno lo habían lavado en lavar ropa es cargas superiores que hacía tacan 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 tacataca 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 bah 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 mirá si Fede Val lavaba la sábana no iba a tener quilombo ¿te haría casado todavía? no no claro exactamente no tenía wifi entonces voy a la policía con la cédula destruida y el policía me dice no podí tenía así la célula ¿cómo tenía así la célula? para ser que te lo voy a renovar paso a una oficina escritorio color marrón caoba una olivete o remington máquina de escribir y el vago escribía a dos dedos para ese tecladista de cumbia así me dice nombre y apellido le digo Miguel Martín y el apellido le digo Martín no es un nombre papá vos debes ser Martínez no claro me decía boludo en la cara no vos debes ser Martín y te puso Martínez me puso Martínez en la célula y ahí empecé a prestarle más atención a los policías cuando salían en la tele y decía ¿qué sucede en lo operativo? bueno señorita periodista en hora de la mañana dos NN en actitud sospechosa se dirigen de sur a suroeste y gracias al rápido accionar de dos efectivos que teníamos apostado en una sanguchería ingiriendo un delicatés en completo con ají hemos tratado de caturar a los malhechores malvivientes no obstante los mismos eran más veloces que el oficial Ochoa y el oficial Miranda el oficial Ochoa ha hecho un pique corto lamentablemente se respala y se golpea la región Huatal por detrás venía el oficial Miranda que se trompieza con el oficial Ochoa y se golpea la región volar un poco más abajo y ahí los tres decidimos tomar un remix el cual nos deposita en un habitáculo heladril el cual no teníamos una orden de anallamiento entramos a la heladería pedimos zamballón y crema del cielo para no levantar sopecha y detectamos que los malhechores malvivientes estaban sustrayendo servilleteros y si están sustrayendo que son tucumano lo tomo a uno de los vagos para ejecutar lo que se llama el pechón o push en inglés y me manifiesta que pechás que pechás cuando noto la deficiencia en el idioma yo digo estos son tucumanos y decidimos salir a la puerta y en la puerta ya era jurisdicción nuestra y ahí si le podemos ejecutar la regla de combate número uno de la policía de Tucumán ¿cuál es? ¿cuál es? Lomopatio como sapo en navidad o sea que el oficial Gordillo existe si existe existe en realidad la verdad de la milanesa ese policía me inspiró al personaje pero no sé si se llamaba Gordillo yo tenía un compañero de laburo que era guardia de seguridad y me recontra gastaba todo el tiempo me decía yo era gordito ahora bajé como 15 20 kilos me decía escuchame gorda deja de chuparle a la media al jefe me decía así todo el tiempo yo le decía no me jodas vos porque le voy a hacer un personaje le voy a poner tu nombre y le puse el nombre encima yo era gordito entonces el oficial Gordillo y me pegaba en la panza y quedaba gracioso digamos entonces estás gordillo oficial me dijo uno un compañero que estábamos saliendo a una fiesta yo era un humorista de fiesta y me dijo un amigo que cantaba flamenco a ver esto que en las fiestas llevan el maniachi estaba ahí entre esos personajes yo y era temático también porque yo por ejemplo cumpleaños voy yo me entongaba con ella entonces me decía toca la puerta y decir que hay problemas de ruido molesto entonces yo tocaba la puerta encima la gorra decía policía la gente no se da cuenta está con ese porque mi abuelo decía vamos a la policía renove el documento entonces yo digo le voy a poner eso para que se den cuenta no se dan cuenta yo tocaba y decía bueno disculpe que pasa oficial me decía encima te dicen oficial claro en realidad gordillo es un agente un agente pero bueno por la duda oficial claro si oficial hay una denuncia de ruido molesto de la casa lindante dice de cual no no se de cual de la do decía debe ser la vieja hija de puta esa ya entraba como un caballo yo tengo que empezar yo tengo que ingresar en estos momentos hace una decomisación de los canapeles y los vagos estaban tan calientes decía no 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 usted no puede entrar y siempre quien está siempre hay un amigo que es el abogado disculpe que tal doctor cureta entonces tiraba el doctor ahí que tal doctor como le va la orden la manchó con mayonesa entonces la estamos limpiando ya la está trayendo está llegando dice usted es un mamarracho no no me falte el respeto a mi no me falte el respeto usted no sabe quien soy yo no 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 usted usted no sabe quien soy yo ahí sale le digo y yo le siempre yo le tiraba para ese lado y le decía ah si usted yo soy el doctor tal y tal me tiraba triple apellido y le digo usted sabe quien es mi tío usted no sabe quien es mi tío y me decía quien es su tío el hermano de mi papá y ahí ya me quedé en boxia hasta que alguien le decía eh boludo salta Jimena salta boludo lo dejé de hacer hasta que un tipo sacó un revólver yo nunca me enteré no porque entro hago toda esa joda a un tipo que el tipo no me decía nada me miraba me miraba y era el hijo me contrata para hacer la joda al padre entonces cuando me mira me mira me mira y ya eran muchas fiestas ya algunos me reconocen y me dicen y empiezo yo con el operativo este fue el tipo que acabo de hacer empezaba con eso y de ahí empezaba a tirar chistes y el tipo me miró me miró y se fue el hijo yo lo veo que se para y se va y durante todo el show que duraba más o menos 45 minutos ni el cumpleañero ni el hijo que me había contratado estaban y yo estaba preocupado yo ya había cobrado tampoco tan preocupado yo digo pero no les gustó que bajón porque hay gente que no le gusta la sorpresa a mi me cancelaron un show llegando a la casa che a mi marido no le gusta la sorpresa le digo uy disculpe no bueno está bien le digo te devuelvo a la guita esa noche tenía varias fiestas entonces no no dejaron nomás un pelotudo él le digo bueno bueno chao exacto chao obvio veme el lunes hoy viernes vos venías a cobrar en Tucumán y te dicen veme el lunes y lo dejé de hacer cuando termina la reunión él lo traía abrazado y él venía como con cara de serio le decía pero papá no es un humorista entonces viene y ahí me cuenta me dice escuchame mi papá pensaba que eras un ladrón disfrazó de policía entonces he ido a buscar el chumbo no ah bueno perfecto perfecto si dale y desde esa vez ya eh quiero que hagas lo que ha hecho en la casa de chacho no nunca más le digo o le avisa o no nada no 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 porque algún día va a salir mal o bien eh tuviste la posibilidad de ir a animarnos de fiesta de algún famoso de alguna persona importante eh I don't remember that eh no creo que no no mirá no no de acuerdo de alguno de cual no no muy habitual jugador de fútbol viste que por ahí te invita ah Paredes nos invitó a su casamiento pero justo estábamos haciendo temporada con Flavio ajá así que no no pudimos ir pero acá estuviste chululeando un poco o no eh viste con Palacio hace poco con Palacio a las casas de Palacio fui pero ese día no me hizo actuar porque había otro así que mejor claro a mi hijo le digo Palacio es el campeón del mundo el tucumano campeón del mundo le digo a mi hijo vamos a ir firmen la camiseta eh y nos vamos a la mierda le digo si no me van a hacer actuar me dice mi hija dice lleva la gorra por las dudas por las dudas ay Dios bueno está bien así que lleve la gorra y le dice firma nomás la gorra Hay mucha anécdota De evento Es como llegar a un lugar Y te encuentras familia particular Todas las familias de su mundo Pasan muchas cosas a la noche Hubo una fiesta que no me olvido más Primero Se descompensaron dos personas Por el calor El primer abuelo Se le rompió la silla de plástico y cayó Y el segundo abajo de la mesa Y toda la familia Se iba Y yo me quedaba con una mesa Hablándole así a ustedes tres Y hablándole Otra de las anécdotas es Tres personas Tres personas Que querían Mira, era el cumpleaños de una de las tres Creo que era un padre y dos hijas Y tenían mozo Y había un mozo que le servía El catering Y yo Ellos estaban ahí al lado de un sillón Y el padre Y una de las hijas Cara de orto Mal Y una de las hijas Se reía por todo Estoy relatando Decí Do, n, n Y ya Risa Risa y bruja En determinado momento Me agarra una tentación a mí Porque Era Y yo le digo Amiga, no te podés reír por todo No, no, no Esperá que tire el remate Esperá Por Dios te lo pido Y ella se reía Era show en un buen día Y se reía y se reía Y los otros dos con jara de orto Y eso me generó mucha gracia Como oye el gato Peters Te doy el doble de lo que me pagas Para que me vaya Claro, claro Una vez te sacamos acá Hablando del sándwich de milanesa Estuve hace poco En la República de Tucumana Y fui a probar ¿Qué tiene de diferente El sándwich de milanesa tucumano? Y es todo un arte No es por venderlo Nada La otra vez Fue una pareja de Uruguay Tengo un amigo Que alquila Airbnb Dice ¿A qué vienen a Tucumana? Le preguntas y todo Dice A comerse mucho en milanesa ¿Eh? Pero ¿Cómo? Pero no, bueno Vienen a la casa de Tucumana La casa histórica Al Alis En gordillo, ¿no? Claro Va, fama Mira, ahí están todos Ahí están todos Terminator Batman Iron Man No, no, no Yo vendría a ser Héroe o villano Ah, héroe Pero estoy Allá en los villanos Era, ¿eh? Ah, bueno, ahí Porque Es verdad Sí, estoy del lado Al lado de Terminator Después de Gatúbela Sí Y bueno Es el Terminator de la 1 Es villano Después puede ser Bueno Está Villano alien Villano Yo creo que eso es una bisagra, ¿no? Porque está justo ahí En el medio Justo en el límite No, pero Gatúbela es mala Pero bueno No, no sé si está mala Y ahí te lo ponemos Y ponelo Al lado de Gatúbela Iban Qué lujo Iban en la camioneta Era una camioneta Hay una foto De una camioneta Que están todos arriba No Sí Y está Goku también Era la época Del Del Covid Que recién empezó Dice Dice Todos los superhéroes Y gordillo En una F100 Hecha mierda Dice A combatir el Covid A combatir Lo que Te debe pasar Ahora recién Teníamos una Sola hablando Que va a un restaurante Y le piden una consulta ¿Dónde va? Te piden un chiste Sí, obvio Y yo les cuento El mismo siempre Ah, buenísimo Le digo El gratis El gratis Había una Vestrus El chiste más corto El chiste más corto Bueno, pagá Le digo Bueno, hay que pagar Ese es el chiste Exactamente Hay que pagar Ese o O si no le preguntaba ¿Qué haces vos? Arquitecto Bueno, hacemos una loza ¿Entendés? Sí ¿Qué sos carpintero? Bueno, hacemos un mueble Mientras yo cuento el chiste Hacemos un ropero Esa también es buena Pero sí, a veces Si es niño Sí, le tiro Claro Es que la peor es Y vos, comediante A ver A ver ¿Estás casado? Yo sí estoy casado Pero cuando voy a otro país Digo que Comerciante ¿Qué? Sí, cuando venía acá Buenos Aires también Que no me conocían Comerciante Ah, para no decir comediante Esto no tiene nada que ver Con que te he casado Exactamente ¿Por qué no? Bueno, bueno, bueno Ah, no, no Mi señora pues decía Fuimos a Estados Unidos De luna de miel He's an actor Y el vago te miraba El cana El cana Ahí en el ¿Un reciclo? Le digo Nos van a guardar todo acá Si los yankees Son más conservadores Que nosotros ¿Ese es arquitecta? Ese es arquitecta Y yo decía comerciante Siempre para no Claro, no quedar ahí Sí, porque decía Actor ¿Actor de dónde? ¿De cuál? ¿De dónde no te conozco? ¿De Argentina? ¿Pero en qué novela? No, de Tucumán Atrás de la montaña Y el humor sigue intacto Entre la pareja El humor sigue intacto Ya afectó No, sigue intacto Sí, no No, hay muy buena Hasta recién veníamos Veníamos quejándonos De la madre del colegio Sí, porque mi señor Está haciendo quilombo Que le mandan muchas tareas Se borraron todas Le digo Y bueno, ahí tirás Tirás chistes, digamos ¿Y con los pibes qué pasa? Porque tus hijos Te ven a actuar, ¿no? Sí Y ves que sos jodón Todo el tiempo Y en el momento Vos tenés que poner límite también Sí, no, eso sí lo saben Ellos saben perfectamente Quién es Gordillo Y quién es el papá Miguel Ellos lo saben perfectamente Además, creo que ya se dan cuenta Con la cara Era como Jim Carrey Y mi otro yo Yo, mi otro yo Irene, yo y mi otro yo Esto que es Hank Era Era como serio Bueno, en mi casa Soy bastante O le haces la de Batman La de Batman Exactamente Ellos son bastante buenos Y se adaptan todos Mis hijos no son Son graciosos también Son graciosos Vos sabés que son graciosos ¿Cuándo vas a estar acá? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te podemos ver? Voy a estar Todos los fines de semana de mayo Por ejemplo Esta noche Mañana y pasado En el Teatro Apolo Calle Corrientes 1370 y algo Bien Ya están agotadas Ya están agotadas Las entradas De este fin de semana De las seis funciones Las cuatro que habrá El fin de semana que viene Y las del 27, 28 25, 26, 27 Y 28 Quedan algunas Me dicen ¿Te quedan algunas Entre las tres últimas funciones? Exactamente Ah, una locura Sí, no No sé qué le pasa a la gente Ahí se podemos ir Ahí se podemos ir Ahí se podemos ir Sí, sí No se pierden nada Hermoso Escuchame Yo tengo un programa Que se llama Caja Negra Que es de entrevistas ¿Epa? Black Box Black Box ¿Epa? Y sabes que Este programa me ganó La primicia Porque yo te quería llevar A Caja Negra Y la productora Me dice Tengo al oficial Corrientes Pero yo lo quería Para Caja Negra Y me ganaron acá De mano Así que bueno Muy bien, Juli Que también Es su programa también Que también es raro Pero soy como Dos personas distintas ¿Viste? Claro En la otra es más serio Tenemos que ser como más ¿Más? Más ¿Estás para que hagamos Una entrevista Mano a mano Así? Sí, obvio Cuando quiera Sí, bueno Y ahora que te tengo acá Te aprovecho Y dale, aprovechame Sí, así que bueno Después arreglamos ¿Qué pretende usted de mí? Pero mirá que ahí me preparo Cuando te voy a Escañar todo No nos tiene nosotros No, voy a ir ahí Al punto ¿Me va a hacer llorar? Sí Y ojalá Ojalá está Chuculito Chuculata Mirá que soy del interior Es difícil de hacer llorar Difícil de hacer llorar Mil gracias por venir La verdad que no La pasamos bárbaro Mirá cómo está No, no, no Está estallado Estoy feliz Ah, gracias Qué buena onda que tiene Mi pareja dice que te ama Ah, bueno Cordobeses Un cordobés Ah, sí Yo también lo amo Juliávez Yo que soy porteño No me dijo Te amo a mí Pero bueno No, te amo Te amo igual Yo también Porteño con buena onda Te amamos Sí Sí Es como Eh, cómo te atienden acá No, los vagos son mejores Pero la minita Ahí en el aeropuerto Eh, te ladran, boludo ¿Ah, sí? Sí, los vagos Es como que en general Es buena onda Salvo los tacheros Ah Los tacheros Si no me reconocen Mala onda Mala onda Y te pasean Si puedes Ah, si te han escuchado El Eje El Eje Eh, llévame a La carne Fiva Davi Río Bamba Como dicen Listo Ya 15 mil pesos Claro ¿Le agarramos por la croce O por qué me hace yo, amigo? Sí me va a pasar igual Hay corte acá Así que vamos a tener que agarrar por acá Y digo Ah Ah, no me digas Un aplauso grande para vosotros Gracias por venir Gracias Gracias ¡Vamos! Venido Saban que nos habíamos ido Pero no No, volvimos No doy más Uy, dime No doy más Tengo mucha energía, ¿eh? Podemos seguir ¿Cómo seguís vos? No puedo ser La verdad se canco Nos anotó un amigo El Eternauta La plataforma presentó Un clip promocional Y dio a conocer A los actores Que formarán parte del proyecto Del Eternauta Que va a ser una locura Con dirección de Bruno Estañero Con Ricardo Darín En el papel principal Veamos un poquito De ese anuncio Antes de irnos A ver ¡Carla! Carla Peterson ¡Hola, Carla! ¡Eso! ¡Sí! A ver a Pietra ¡Mirá! Ahí no llega a ver a ella ¡Sí, Ariel! Mira a Ariel Es Caltari ¡Ah, Ricardo Darín! ¡No, Ricardo! ¡La puta madre! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡La quiero ver ya! ¡No! ¡La quiero ver ya! No, mirá Dame, dame, dame No, 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 no Buenos Aires Con nieve ¡Qué locura va a ser esto! Hecho en Argentina ¡Sí! O sea, ¿sabés? O sea, ver a Buenos Aires así Ver el obelisco Ver, no sé La cancha River No sé qué van a filmar Pero todo eso Así como destruido Con nieve Hollywood Hollywood, chicos Me encanta porque además Le baja el Eternauta A las nuevas generaciones Que quizá no No, claro No lo hayan ido De verdad, nuestro The Last of Us No, no ¿Qué? El Eternauta es antes Sí, antes Antes Ellos nos copiaron Sí, sí, obvio Obvio Total Total, se recopió Sí, Madeline Argentina Totalmente Bueno, nos vamos a retirar Nos quedan con Nos anotó un amigo Se quedan ahí ¿Qué programa tuvimos hoy? A pleno Con muchas cosas Y el fin de semana ¿Cómo lo van a pasar ustedes? Bien, tranquilo Eh, creo Que el Mañana Sí Va, creo o no Creo que sí Eh, va a ir una velada De boxeo en el Luna Sí Y va a haber Clan Se va a tirar un freestyle Sí Va, se va a hacer dos temas Y un freestyle Lo presento yo Y me tiro un freestyle ¿En serio? En el jodido Una par Muy bien ¿Quién pelea? Eh, eh, bueno Nos preguntes No, bueno Creo que te cregosa ¿Vos? Yo Que, eh, por Principalmente Mis hijas hoy se van con la abuela Entonces yo Listo Te remamás hoy Sí, hoy tengo salidilla ¿Ves? Por eso está ahí arriba Está arriba Hoy tengo salidilla Y creo que como Tengo el cumple de una amiga Y como no puedo ver a otro grupo Le dije si quieren venir al cumple Como es un bar Se van a estar en otra mesa Entonces yo voy a estar así Perfecto De grupo en grupo Rebamada Rebamada ¿Te disfrazás hoy? ¿Eh? ¿Te disfrazás? Puede ser Puede ser A ella le pinta A mí me pinta disfrazarme ¿En serio? Sí, ¿no viste que le caía el cumpleaños de Laura toda disfrazada de piano? La mujer de la ala Ah, pensé que otro tipo de disfraz estaba hablando ¿Qué sentido? ¿Vos decís sexual? Claro, eso No No estaría mal incursionar en un disfrazito Eh, preguntaba así de una Sí, no estaría mal ¿Iban a sumar a alguien? No, ¿por qué? No, no Oye, ¿hay fiesta? Ay No sé Eh, bueno, yo voy a ver divididos Sí El fin de semana Así que estaré ahí Y bueno, ahora me voy a grabar Que no doy más Pero tengo que grabar dos entrevistas Bueno, una energizante Sí, dos cajas ¿Dos cajas? Una, a veces pasa que se te juntan Claro Y a ver, tirame una Es fuerte, dos cajas Una pistita Uno es de acá Y otro no es de acá De acá, de colegiales De acá de Argentina Y otro no es de Argentina ¡Epa! Bien Así que venimos Bueno, que tengan un lindo fin de Que tengan un gran fin de saludos a toda la gente que ha laburado del otro lado Gran programa del día de hoy Y nos vemos el próximo lunes Y el 25 de mayo en el aniversario de esta radio Vamos a empezar con cositas nuevas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!